7 de la mañana con 1 minuto, es lunes, es lunes pero es quincena y ya no me van a usar los de banco, los de la tienda departamental, los que les debo dinero, los de la tanda, no me van a abarcar porque hoy es quincena y hoy pagan. Gracias Dios. Oigan, quiero mandar un saludo muy especial a Clau Navarro. Ay, mi Clau Navarro. Tú la recordarás por éxitos como trabajo en la Mercedes Benz, Kibolecón, ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Vas a querer o se los he hecho al guau guau y varios más que hoy es su cumpleaños así que muchas felicidades mi querida Clau Navarro y ahora sí comenzamos con Mónica Alfaro, Pilinga 2, mexicantino Chiquichicardo y por supuesto Tamara Vargas. Buenos días, esto es Six Radio. Buenos días, anda usted, señor Cortinilla, muy platicón, muy jiribilloso. Muy jiribilloso, eso, jiribilloso. Jiribilloso, la crinilla a todo lo que da. Muy bien, pues bienvenidos todos sean a este programa que se llama Six Radio y que... ¿Me oigo rara o sí? No, no. Ay, qué bueno. Y que me encantó verles hace unos días. Ahí estuvimos el fin de semana juntos, casi todo el fin de semana, por lo menos viernes y sábado. Y fue un gusto estar con ustedes y abrazarles y... Y estar en el convivio, en dos convivios. Y bueno, pues esto, ¿saben qué? Esto va o da para más, para mucho más. Vienen, 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 vienen muchas cosas. Así es que por favor, no se pierdan de la transmisión que tenemos para ustedes en Six Radio. Gracias por seguirnos en las redes sociales Six Radio FM con el hashtag Hoy en Six Radio. De entrada empiecen a contarnos ustedes qué onda con el fin de semana, así como yo les voy a preguntar a mis compañeros. Pepe, Pilinga, Dios. ¿Cómo le fue? Bien, no pude estar desgraciadamente en el convivio del sábado. Tenía un compromiso previamente adquirido y que me obligaba a mi esposa a ir. Ya sabes, los compromisos son ineludibles. No, no, no. No me obligaba el compromiso mismo, sino mi esposa. No, 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 exacto. Mis compromisos son los que tienen que ver con mi esposa y los que no. Entonces, este era que sí. Entonces, la verdad, me dio mucho gusto ver las historias que subieron. Se ve que se la pasaron increíble. Y la verdad, sí me daba como esa onda del... Se llama el FOMO. El miedo de perderte las cosas. Entonces, estaba yo ahí como que diciendo, ay, me hubiera gustado. Ay, los carros chocones. Ay, esta onda. Pero, este, tuvimos la experiencia de ir a un bautizo. Muy padre, la verdad, el bautizo. Y en el bautizo... Noto cierta ironía. No, no, no. Tuvo padre. Y ya sacamos... Ya probé por primera vez toda esta onda de vamos a salir con el bebé. Ay, te lo juro una... Lleva la silla. Aquí es la silla, lleva no sé qué, llévate a la suegra. Trapito. Ahorita, Pepe, ahorita. Uy, ahorita es la suegra. La experiencia del fin de semana. Si tuvieras que volver a ir a un bautizo el próximo sábado. Sí, voy. ¿Cuánto tiempo antes de salir de casa tendrías que empezar a prepararte? ¿Real? Cuarenta minutos. Con lista de cosas. Sí. Check, check. Esto, esto, esto. Porque todavía así se nos olvidaron cosas. Entonces empezaste... Cuarenta minutos ya, tú listo. Sí. Porque sí tendríamos que haber hecho esos checklists de... Claro, ¿de qué se olvidaron? ¿De qué se olvidaron? De una medicina especial. ¿Cómo tiene reflojo el bebé? Ya sabes, así ya plática de... ¿Cómo tiene reflojo? Entonces sí. Una medicina especial. Y entonces empieza la mamá a atormentarse. Soy una mala madre. Perdón, hijito. Yo digo, tranquilo. Ahorita llegamos a la casa. Yo pensaba, pensaba que Mónica iba a decir, después de vivir lo que has vivido, ¿volverías a tener un... Exacto. No, por supuesto que sí. Esa era mi siguiente pregunta. Pero te voy a decir una cosa. Está bien hacerlo en el checklist. Sí. Me parece una buena idea. Sobre todo no es por desanimarte, sino porque después tendrá que ser y papillas. Y papillas. Y fruta. Y no sé qué. Exactamente. Oye. Así es que poco a poco, despacito, diría Luis Fonsi. Y nos reunimos con todas las amigas de Ashley. Amigas, no amigas así de te cuento mi vida. Amigas de la borrachera. Ay, no. Imagínate lo que despertó en ella, el hecho de, amiga, amiga, ¿qué onda? ¿Qué hay en los chupes aquí? O sea, ya se le estaba calentando la boca, nada más se tomó una copa de vino y hizo casi el mejor esfuerzo para decir, no, ¿sabes qué? No, no puedo. O sea, en otro momento cuando me empede y regrese oficialmente a las canchas de la empedadura total. A medias tintas, no. No parcial. Exacto. Aguanta un par de meses. Pero te das cuenta, Tamara, cómo va preparando a Pepe. O sea, primero, ¿no vas a dormir? No, sí, no, porque salen bebés buenos. ¿No vas a dormir? Pum, no estás durmiendo. Ahora ya te está avisando con lo de las papillas. Un poquito, sí. No, porque yo, yo, este, fíjate, cuando dijo el, el bebé hace, yo dije, ¿por dónde va? Y luego está comiendo mucho, mucho y hace, y reflujista, color reflujista. Y entonces Pepe testigó que yo le dije, yo esperé hasta que el pediatra dijera lo que era. Y ya después conté mi experiencia. Ahí está. Así es que. Muy bien. Se esperó como Juan Gabriel en aquel meme que está atrás de la palmera. Exactamente. Viendo, viendo, observando. I know you. I know you. Exactamente. Pues así, mi fin de semana, chavales. Muy bien. Muy bien. Oigan, el de Mónica fue diferente totalmente porque además, déjenme decirles, y para irme a ese punto exactamente, además de estar en convivencia con los chicos de Unidos, estuvo en un escenario haciendo stand-up por primera vez. ¡Bravo, Mónica! ¡Bravo! Muy bien, Mónica. Los calcetas de la suerte que sí fueron de la suerte. Sí fueron de la suerte. El sábado fue un día de estómago revuelto, digamos, desde las 11 y media de la mañana. ¿En serio? No, por favor. La historia que subió a Instagram. Bueno, mira, en Unidos te dicen, bueno, este es tu amigo y tienes que irte con tu amigo. Entonces, a Mónica le tocó la amiga Manu, Manu, más intrépida del mundo. Más intrépida, intensa con los juegos. O sea, más que Mónica. ¡Qué! ¡Mun millones! Te voy a decir que la última vez que me subí a una montaña, a un juego, lo que sea, fue la primera vez, hace un par de años, Tamara estaba ahí, fue la primera vez que dije, híjole, se me hace que esto ya no es lo mío. ¿En serio? Luego que se fue la montaña dije, ¡ah, sí es lo mío! Todo sufrido felicidad. ¡Ah, sí es lo mío! Pero eso fue hace años. Eso fue hace un par de años. El sábado, como que yo veía un juego y decía, como que a ese no me quiero subir, la verdad, porque te pone de cabeza, va muy rápido, no tengo ganas, y Manu, quiero ese. Seis veces. Ok, pero me gustaría que a ese no me subiera yo, te veo desde acá abajo. No. No, ¿cómo? La respuesta fue, collona. Y yo, ¿sabes qué? Voy para allá. Te retó, Manu te retó. Y me subí, me subí, pero al final resultó que muy bien. Todo bien, había sido un juego de cabeza, hasta que Chiqui dijo, oye, Manu, allá hay otro. Tiene miedo a Mónica de rojo de, no más. Oye, Manu. Oye, más quiero decir que, o sea, Chiqui lo hizo con toda alevosía y ventaja, puesto que su amigo, el que le tocó a él, Javi, al que le mandó también un abrazo, era miedosín como Chiqui y no se subía a ninguno. Que tu Chiqui estaba feliz. Me tocó, yo le decía. Comiendo el rodón de azúcar abajo. ¿Tú quieres subir? Te lo juro por Dios. Sí, exacto. ¿Tú quieres subir, Javi? No. Yo prefiero comer. Vámonos a comer. Y los dos comiendo. Javi, ¿tú prefieres? No, tampoco. Vamos así. Tú feliz. En los caballos, en el tío vivo, en no sé qué, todo tranquilo. Ahora, Chiqui, tú me pasaste una foto de uno de los juegos de cabeza, pero me faltó el otro. Ah, es que no terminé de grabarlo. Ok, los vamos a subir ahorita en nuestros perfiles de Instagram, arroba no digamos más, que es el poseedor del momento en el que Mónica gritaba como una loca y arroba Mónica Alfaro. Ya, miren, vamos a ponernos ahí. Pero la verdad es que la pasé bien. Oye, pero ahí empezó tu día de revoltijo de estómago. Después se fue a una cosa mucho más histriónica, ¿no? ¿Qué te puso más nerviosa? La verdad, la verdad, conscientemente la montaña. Ya inconscientemente ahí que me di cuenta que estaba yo teniendo más calor del que realmente hacía. O sea, no hacía tanto calor, de hecho estaba lloviendo, hacía frío. Sí, estaba. Y yo tenía un calor, Tamara. Bueno, lo que estábamos diciendo es al final del sábado fue el momento final, la graduación del curso de stand-up que dio el señor Tomás Strasberg, de cual yo participé y que era lo que había que hacer, ponerse en un escenario que además no cualquier escenario, o sea, un escenario real, profesional, donde están grandes stand-uperos como Tomás Strasberg, Chiqui Chiquiando. El lugar que ha visto grandes glorias como sin prejuicios. Exactamente. En todas sus versiones. En todas sus versiones, en todas sus alineaciones. Bueno, ahí fuimos, nos paramos con un lugar, pues casi lleno, ¿no, Tomás? Sí, estaba muy bien. Estaba casi lleno. Bueno, tú llevaste mucha porra, ¿cómo? ¿Cuánta persona? Contrate, contrate. No, no sé, no. Pues invité a algunos amigos y pues fueron. ¿Preferías que se llenara o no? Ya sabes, que no venga gente. Sí, pero de amigos. Sí, pero de amigos. A los llenados. Le decía a Tomás hace una semana que como que no estaba segura de querer invitar a quién, porque pues obviamente me daba un poco de temor, ¿no? Porque todavía no me sabía mi rutina y demás. A mí no me invitaste, por ejemplo. No, no te invité. ¿Por qué sabía que no ibas a ir? Por reflujos. Por reflujos de la vida. Por reflujismo. Por reflujismo. Por reflujismo de la vida. No soy como yo. Lo que yo pensaba. Y literal. Igual. Poco a poco me fui aprendiendo mi rutina y dije, ¿sabes qué? Que vayan. ¿Cuál? Les invité a varios, todos fueron. ¿Tiene nombre tu rutina? O sea, tenías un título. Yo quiero agradecer, antes de que te conteste eso, yo quiero agradecer en este momento a Mónica, que un día antes me la mostró a mí. ¿En serio? Que me iba a estar, claro. Ahí tu casa, por cierto, chiqui. ¿Qué fue? No se la mostró a nadie. ¿Le corregiste algo? A ver, a mí. Le aumente dos cositas que las tenía ya ahí y dije, uy, le vuelto a estar. Pero aparte, yo me reí muchísimo, así es que estoy segura que lo pasaron muy bien. Solamente le enseñé mi rutina a Tamara y a mi hermana, ambas me hicieron un par de sugerencias. ¿Y al profe Strasberg? Sí, también. Bueno, sí, también. Él te iba a corrigir. Sí, profesor. No, no sé, no sé qué me pasó. Quería decírtelo hoy. A ver, eso, claro. Bueno, sí, gracias. Fue por eso. Fue por eso, quería decírtelo hoy. La verdad es que le fue muy bien. En general fue una muestra muy pareja. Y esto también es un poco, es mejor, porque les da miedo, les da nervios. Es mejor llevar mucha gente. Lo mejor que te puede pasar es una muestra con mucha gente porque la gente sabe que va a haber una muestra, que es como estoy probando por primera vez lo que aprendí en el curso y va. Entonces te van a apoyar y la gente los apoyó muy bien. La verdad que Moni, una gran seguridad arriba del escenario. ¿Cuál fue su título? ¿El título de su stand-up? Fue, pues, las ansiedades, sería, ¿no? Las ansiedades de Mónica Alfaro. Soy ansiosa. Soy ansiosa. Las ansiedades de Mónica Alfaro. Y soy ansiosa. Exactamente. Todo con canción. Todo lo que veamos oportunidad de meter acá. Ya metemos, por favor. Tienes que tener en cuenta, Moni, que los nervios a veces juegan mal las pasadas. A ti no te pasó. No, tranquila. ¿A otros de tus alumnos fracasaron así? O sea, lo que pasa es que, a ver, voy a ser más papista que el Papa y todo, pero en realidad no fracasas. Ya te estás subiendo terrible el escenario. ¡Multimente! Pero ese momento incómodo, ese momento incómodo que hay que hacer el video, que sientes ahí como pena ajena. Pero, ¿qué pasa? Yo preparo al público para que cuando se les olvide, les empiecen a aplaudir y empiecen a ovacionarlos para que en el momento en que están aplaudiendo y digan, a ver qué me toca, a esto, ya, pum. Tengo como cierto, lo voy a decir muy raro, pero sí, es como cierto placercillo de cuando pasan esas cosas. Como si estoy abajo, como que prefiero que pasen a que no pasen. O sea, que prefiero que a alguien le pase. Eres mi antítesis. ¿Sabes qué? O sea, yo, ¿qué? Yo me subiría a cantar, o sea, no sé, algo para que no se sienta, me muero. Igual, yo lo pasaría también. Fatal, fatal. Diría, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Oigan, hablando de canciones y de cantar en todo momento, es el momento de cantar. Y una rola esta mañana. Es una canción que traigo yo aquí como propuesta, me gusta mucho, es Nicki Minaj, se llama Megatron. Un saludo a mi amigo Mamatron, con esto que se llama Megatron, de Nicki Minaj. Aquí es el momento. Hoy es 15 de julio, el año 2019, las tendencias en Zig Radio. Tranquilo. Ah, yo sé que no es tendencia, pero cuando dijiste hoy es 15 de julio, hace cinco años ya estaba yo en el hospital a punto de esperar a que naciera Miranda, así es que... ¿Ahí la pio? Sí, hoy, hoy. ¿Nació el 15 de julio? 15 de julio, exactamente. Vino la quincena, te cayó, ¿eh? Sí, 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 quincena, mediodía. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños. Nos dijo, por favor, sí me pueden despertar con las mañanitas, lo cual, eso fue lo que hicimos, la que saltó fue Giovanna, porque estaba bien dormida. Pero le caímos con mañanitas esta mañana. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Sí, sí. Bueno, pues, una tendencia que no está tan pae como el cumpleaños, sino que las series de narcos, y el otro día hablábamos de esto. Sí, justo. Las series de narcos promueven una imagen injusta de México, critica Marcelo Ebrard. ¿Qué pasó? Bueno, pues, Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que la imagen que se asocia al país a nivel global son los personajes de narcotráfico. Y el día que puso Tomás la onda de los prejuicios en Sixthorias, le comentaba que precisamente me pasó a mí en Sudáfrica que todo el mundo pensaba que los mexicanos igual narcos. Exactamente. Esto dijo Marcelo Ebrard. Hoy la imagen de México que se ve en casi todo el mundo son las series del narco o relativas. Y eso se los digo porque me lo han comentado primeros ministros, altos funcionarios o representantes de todo el mundo, y eso no nos hace ninguna justicia. Al participar en la instalación del Consejo de Diplomacia Turística, el canciller dijo que será a través de la promoción turística como el gobierno busque eliminar esta mala imagen y colocar en todas las esferas el prestigio de México. Dijo, para hacerlo tenemos que ponernos de acuerdo y pensar en una diplomacia en todos los campos. Mucho vamos a tener que hacer en redes sociales y también en las series. México tiene que promover otros guiones, se puede y se debe. Y queremos hacerlo. En este sentido, Ebrard dijo que en el evento de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como meta defender el prestigio y los intereses de México y es exactamente la misma tarea que tienen ustedes como promotores, como industria turística y como secretario de turismo. Tenemos el mismo trabajo, solo que ahora vamos a duplicar el alcance de lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar muy de cerca con ustedes para lograr este fin, expresó Marcelo Ebrard. El canciller también destacó la importancia del Consejo de Diplomacia Turística y dijo que los recursos disponibles se definirán las acciones para proyectar una buena imagen de México en el mundo. Creo que es justamente lo contrario. La fama que agarró México, gracias o por culpa de las series del narcotráfico, es tendencia. Oye, justamente en diciembre que fui a pasar ya navidades a Sudáfrica, que había en todos los espectaculares Diego Luna. Dije, ay, qué padre, Diego Luna, famoso hasta en África. Pues sí, con la serie de narcos. Claro. Te metes a ver la serie de narcos y en Guadalajara mataban, no sé qué, mataban. Todo mundo dice, pues en México se trata de eso. Ah, en México vas para allá, playas y narcos. Entonces, sí, a lo mejor habría que hacer algo al respecto. Sin embargo, vamos. Lo más es que ahora es sargazo y narcos. Exacto, sargazo. Narcotráfico. Pero sí, yo creo que sí, están un poco también como los directores y todos, un poco pesados con lo mismo, ¿no? Tú pones Netflix y hay cuatro series y las series, las cuatro son de narcos. Ahora, tiene que ver con el éxito que generan estas series también. Se están subiendo a la ola. Exacto. Y pero la bronca es que sí, muchas de ellas hacen como apología del crimen. Es como, ve qué padre y qué vida tan hermosa tienen estas personas. Tienen dinero, tienen poder, tienen fama. Sí, ya al final los matan, pero eso es lo que menos importancia les dan. No, espera, deja tú que no les dé importancia. Habrá inclusive, porque me he topado, con quienes les dé un, ah, sabes, cuando la serie, no sé, estaba Rafael Amaya, no sé qué serie era. Sí, del Señor de los Cielos. Exactamente, exactamente. Y entonces, ay, pero estoy, ay, no, que no le hagan nada porque decías, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eres el malo. Se tergiversó todo, exactamente, ¿qué es esto? Oye, pero ha pasado un House of Cards. Sí, sí, pero sabía un guapo, velo nada más, sin playera, sin camisa, sin camisa, sin playera. Pero sí les llega, sí les llega, como hablábamos el otro día, al turista, le llega la historia de narcos. O sea, y piensan que el del segundo edificio tuyo es narco. O que te vas a encontrar un narco en la calle, ¡ah! No se trata de prohibir, porque está chafísima cuando empiezas a prohibir que puedas hacer o no contenidos o cierto tipo de contenidos, sino más bien es, a ver, productores, también hagan otras historias. Que lo bajen un poco. Ahora, no tienen que ser historias de, este, la guelaguetza, la serie. No, tampoco. Pero si esto es que, en cierta manera, dejen a México un poco mejor parado, porque sí tenemos muchas cosas que presumir y no solo nuestro poderío narquil. Exacto. ¿No? Esa es mi opinión, perdón. Sí, yo también pensé lo mismo, la verdad. O sea, no digo que hagamos todo el rato un Luis Miguel, un Silvia Pina, no sé cuánto, que yo las agradezco, pero sí un poquito menos, ¿no? Estoy de acuerdo. De acuerdo, ahí está Lagrimita y Costel, por ejemplo. Por ejemplo. Siempre está. La Rosa de Guadalupe. Ahí está. Como dice el dicho. Ahí está. Y varias más. Vea otra cosa, no vea usted las cosas del narco, que están muy chafas. Siete de la mañana con veintidós minutos. No le cambies, regresamos con más tendencias. Ahí está el mejor. ...de Radio Centro, desde Radio Centro. Son las siete de la mañana con veintiséis minutos. La Information Station, ya lo sabe usted, Asian. Solo aquí, en esta Station, ¿no? Muy bien. En Radio. Estoy entendiendo todo, además. Queda bien. Así se habla en inglés, ¿eh? En España, sí. Así es. En España, sí. Tomás, por ejemplo, en inglés se dice Tomás Asian. Así que Tomás Asian, vamos con tu tendencias. Me encanta cómo tomen del otro lado de la cabina, así de... Ok. Ok, gracias. Muy bien. Es que Brilla estudia en Boston. Ya, ya lo he visto. También Panqué, está juzgando con la mirada. Ya, Panqué, bájale. Tienes razón, tienes razón. Oigan, mi tendencia me da mucha tristeza. Ay, no. Mucha tristeza. Es lunes. ¿Qué prefieres no decirla? No. Pasamos a la tendencia de Mónica Alfaro. ¡Uh! Ok, bueno, pues van a hacer una serie para adultos. ¿Sí? ¿De qué? La rosa de Guadalupe porno. Es que se ha repitido. Ahora, ahora lo dicen. A ver. Vamos, pero que hay que decirlo. Donan alimento envenenado a refugios para perros y mueren 20. No, ya. ¿Cómo crees eso, Tomás? A ver, explícanos. Pone de mal al más que triste. Sí, pues. Y triste, ¿no? Tres refugios para el rescate de perros callejeros abandonados. Recibieron una donación de alimento envenenado que para este domingo 14 de julio ha cobrado 20 vidas de canes. ¡Qué pocas! Pero espérate, ¿pero envenenados o que iban en mala...? Pues acá dicen envenenados, este... Envenenados ya es con toda levocia y ventana. Sí, exacto. Es con toda hazaña. Es con toda mala leche y desgraciado. Yo creo que va por ese lado también. Dice la Fundación Lucky Bienestar Animal, con sede en Quito, Ecuador, reportó el incidente a través de sus redes sociales luego de que un donador regalara alimento a granel con veneno al refugio, por lo cual la organización anunció que a partir de este momento solo recibirán donaciones en paquetes cerrados. Pero otro refugio afectado fue Acción Animal Ecuador, quien a través de Facebook denunció el incidente el viernes 12 de julio y el alimento envenenado venía dentro de un paquete sellado. O sea, ya no sé si es... Puede ser que sea a propósito o fue la partida que vino mal, no sé qué. Qué marca de alimento era. Pero bueno, a través de un comunicado, las autoridades locales informaron que mediante el proyecto Urban Animal otorgarán el apoyo técnico y profesional para tratar posibles casos de envenenamiento y proteger a los animales en la región. Mientras tanto, los refugios preparan acciones legales en contra de quien resulte responsable del envenenamiento de perros, además de analizar las muestras del alimento que recibieron en donación y estarían contaminadas con este veneno. Así que la terrible muerte de los perritos en Quito es tendencia. La verdad es que si ya las asociaciones y todo esto de perros lo pasan fatal para recibir comidas, o sea, porque lo sabemos por nuestra amiga Erika con amor sin raza, entonces que de repente te llega una partida. ¿Qué es lo que tú dices, Tomás? A lo mejor ha llegado en mal estado todo, pero cuando utilizas la palabra envenenado. Sí, había algo que le pusieron. Sí. Hay gente así, que voy a dejar esta carne con veneno en el parque. Pero tío, ¿sabes lo que yo hacía, no? ¿Qué? O sea, si imagináis, ¿no? Yo me iba a la casa del señor. Ajá. No a la casa del pastor. A lo que harías. A lo que yo haría. Ok, ok. ¿Con el mismo veneno? Sí. Vamos a probar con usted. A ver qué pasa. Y así. Lo que pasa, mira, a mí me pasa con... Ay, la casa del señor. Pensé que era una iglesia. No, a la casa del señor envenenador. Sí, sí. Qué idiota. Rezo por los perros y luego ya me voy a mi casa. O sea, pero es que, perdón. El lucubrar todo este asunto, o sea, desde... Hasta gastar. Hasta ya es un gasto. No, o sea, que creo que... Lo que pasa es que a veces cuando el alimento está a granel, está obviamente abierto el paquete y me han dicho, en algunas veterineras, que si compras a granel, tienes el riesgo de que esté con... Venenol. Venenol o excremento de ratol. De ratol. De ratol. Claro, claro. Entonces eso puede ser lo que haya ocurrido, no sé. Oh, ah, bueno, 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 bueno. De todos modos tendrán el nombre de este... ¿Del donador? Del donador, supongo, sí. A ver, entonces no juzgo. O sea, probablemente lo compro así. Es que no está la información si hay un culpable o hay un... O sea, un error. O sea, un accidente. Pero si alguien es de Quito, Ecuador, sabe bien la historia, nos hable... Y conoce a este señor. Conoce a este señor. Quieren los perros, háblenlo al 55709005. Si no es de Quito, no hable. Porque nada más recibemos... Soy de Quito. Mal informado. De Quito. De Quito. Exactamente. Bueno, seguimos, pues. Bueno, otra mi tendencia, porque les decía yo que eran una serie para adultos, pero no cualquiera. Esta serie es de los Picapiedra. ¿De los Picapiedra? ¿Les gustan los Picapiedra? ¿Claro? Sí, claro. Sí me gustaban. ¿Cómo se llama? ¿Los pica todo? No, 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 no. A ver, según ya algunos reportes... No, que ya de narcos no. Es que no es de narcos, Tamara, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, ya hay algunos reportes que dicen que se está planeando esta nueva versión de la familia original de la televisión animada a cargo de Warner Brothers Animations, pero que va a tener un toque un poquito más adulto para el público, no quiere decir que va a ser porno, tranquilos. ¿Pero será en dibujos animados? Sí, en dibujos animados. La encargada del proyecto, sí, sería, bueno, los encargados propiamente del proyecto es el staff de Brownstone Pictures, que son unos estudios propiedad de Elizabeth Banks. ¿Saben quién es Elizabeth Banks? Sí, de Mad Men y de, de, ¿cómo es? Hands Made Tale. Sí, ¿no? Todo y todo mal. ¿Todo y todo mal? ¿Todo y todo mal? No, creo que ese es Emma Watson. Sí, como Ravendale. Ellas salen... Watson o algo así. No, eso es realiza, ya me confundí todo. Bueno, yo les voy a decir quién es, yo les voy a decir quién es. No pasa nada. Ellas salen de Virgen de los 40, Spider-Man, Pitch Perfect, Estuvo en Scrofts, esta película What to Expect When You're Respected. Va a dirigir la nueva de Los Ángeles de Charly. Exactamente. Ya me acordé, mira, hasta con datos extra. Muy rubia, muy ojiclara. Bueno, aunque no hay fecha todavía del estreno como tal, ni de la temática de esta nueva obra, se espera como actualizar, ahora, hay aquí algo que me suena raro, se espera actualizar las situaciones presentadas en la original, ahora, pero de todas maneras van a estar en la época de la serie. No, se actualiza, ya es. No sé qué tal es avanzada. Van a intercambiar parejas, swingers, así. Van a intercambiar que muchas veces, sobre todo al principio de Los Simpsons, decíamos, ah, es como una especie de Los Picapiedra, ¿no? Exactamente. El asunto familiar, el esposo fanfarrón, que en este caso Los Picapiedra no es tan parecido a Homero, o sea, Homero es más descarado y cínico, creo yo. Pero están ahí, ahí. No, pues porque Homero tal vez es más idiota y Pedro Picapiedra es más bonachón, Oye, pero que es cierto, al principio de Los Simpsons, si te ves así la primera temporada, Homero es mucho más Pedro Picapiedra, o sea, más enojó, más... Más bonfarrón. Y luego se dieron cuenta de la beta de vamos a ser lo idiota y se fue a hacer... Por el público. Sí, entonces se convirtió en otra cosa, pero sí empezó picapiedreado. Yo no me acuerdo de la primera, ¿eh? No, claro. Pero sí era... Sí, era así como de, Bart, no sé qué, te voy a volcar. Y lo volcaba ahí, más Pedro Picapiedra. Bueno, pues de hecho, se cree que esta serie podría ser uno de los primeros estrenos exclusivos de la nueva plataforma de streaming de Warner, bueno, ya saben que ahora todas las... Y a todos quieren su OTT. Todos quieren tener su propia medio de streaming, exactamente, entonces probablemente esto pudiera ser para el 2021, 2020, 2021, todavía falta. Algunos pasan por alto que efectivamente Los Picapiedra fueron una serie, una caricatura que en un principio fue pensada para adultos, pero lo que pasaba fue que se volvió tan popular que los niños acompañaban a los adultos al verla, y entonces como fue evolucionando, fue... ¿Saben qué? Mejor vamos por la... ¿Sabes qué? Pero yo en ningún momento, pero me acuerdo, o sea, me acuerdo, en ningún momento yo vi que fuera como para adultos. Para adultos no. O sea, no 3X. No 3X, no, pero digamos, menos blanqueas. Ay, cuchi, cuchi. Exacto. Ay, mi cuchi, cuchi. Ay, mi cuchi, cuchi. Temas maduros para adultos, ¿no? No, o por ejemplo, uno de los ejemplos aquí es que en un principio Pedro consumía tabaco, fomentaban el consumo del tabaco, y conforme fueron pasando los episodios y decidieron que iba a ir más encaminada a los niños. Se echaban sus piedruces. En esa época, ¿se acuerdan que todos a las telenovelas? Claro. Todo era... Tabaco, tabaco. Las telenovelas. Mira, el ginecólogo de mi mamá cuando yo nací fumaba dentro del consultorio. Mira, y así saliste. Y no, este, las, este, ¿cómo se llama? Las guerras de los niños, las de Parchís. También salen fumando. ¿Sí? Bueno, obviamente Parchís no, pero todos los adultos, porque España. Es verdad, es verdad. Oye, pero estos dibujos no son de Hanna Bárbara. Hanna Bárbara, sí, pero pues supongo que ahí en la compra-venta de los derechos ya pasaron a manos de alguien más. Me imagino. Qué Bárbara. Qué Bárbara. Qué Hanna Bárbara. Hanna Bárbara. Bueno, pues la espera de esta nueva versión de los pica piedras es tendencia. Muy bien. Perdón, no. No la voy a ver. Pica piedras, es pica piedras. No la voy a ver. Bueno, yo así. Antes de decir mi tendencia, yo creo que vamos a hacer una rolita. Sí, señor. Goodbye. Se titula y es de Post Malone Young Tom. ¿Qué tal está Post Malone? Post Malone, más o menos ahí. Entonces, y ahora seguimos con las tendencias aquí en Six Radio. La solución que dan... A lo menso. Exacto. Ahí está. De broma. Ahí les va. PETA. PETA es una organización que lo que hacen es que está en contra del maltrato animal. Correcto. Entonces, PETA propone cambiar toros. ¿Hasta ahí bien? Ajá. Sí. Por tiranosaurios en fiestas de San Fermín. Guau. Entonces, ahí es. Que son estas como la Pamplonada que le llaman, ¿no? Sí. Ahí les va. Mira, para aquellos, o sea... ¿Cómo es la cancioncita? 1 de enero, 2 de febrero. Mira. 7 de julio, San Fermín. No te imaginas la fiesta que es. O sea, los San Fermines en España es como de las fiestas más sonadas. Es el 7 de julio. Lo conocen como la Pamplonada y... Que nos sueltan los toros. Ahí es. Es de los más famosos. Son por los encierros. Así lo llaman. Entonces, corren desde... Desde... No sé cuántos. Eran 2 kilómetros o algo así. Soltan a los toros. Y la gente, pues, corre delante. Son los toros que van a ser toreados. Entonces, hasta ahí bien. O sea, eso... Bueno, hasta ahí bien. Quiero decir. Es un horror. Es un horror. Porque en Alcobendas... Pasaste de hasta ahí bien a... No, no, no. Es que estoy diciendo que hasta ahí bien, pero... Hasta ahí va la historia. Hasta ahí vamos. Claro, o sea, no quiero... Lo que es normalmente la fiesta. Exacto. Es que no quería decir hasta ahí bien que corras. No. Pero en Alcobendas... En Alcobendas, en Alcobendas... Imaginaros la calle de Insurgentes. Ajá. Insurgentes que separa la Roma... Ajá, de la del valle. La Condesa, ¿no? O sea, bueno, así. En esta parte siempre. Por mi zona. Por mi zona es Roma y Condesa. Pues con Alcobendas pasa lo mismo. Con el otro pueblo de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. En San Sebastián de los Reyes lo conocen como la Pamplonita, la Pamplona chica. Entonces, al final de agosto se vive lo mismo que en Pamplona, pero en San Sebastián de los Reyes. Ajá. Entonces, también es muy famosa por los encierros. Así lo llaman. Entonces, es muy peligroso porque la gente lo que hacen es que se quedan toda la noche bebiendo. Sí. Toda la noche de fiesta y luego corren los encierros. Claro. Y luego van al chocolate con churros y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Ahí va saliendo el chocolate por la cornada, por ejemplo. No, no, no. Lo que pasa es que la gente va borracha, muchos. Entonces, eso está hecho como para profesionales. Sí. Que son las peñas, la peña de la estafeta, la peña no sé qué, que corren delante del toro porque saben correr, ¿no? O sea, son grupos de gente que ya entrenó para ese momento y se llama peñas. Pero, pero, claro, pero... Pero chiqui, dijiste, saben correr, ¿cómo es? A ver, ¿qué? Que saben, saben dónde tienen que ponerse, saben... Cómo salirte, cómo esquivar. Exacto, cómo caer, cómo meterte. Sobre todo están sobrios, ¿no? También. Y también. Cómo morir en caso de tener que morir. También, porque han muerto gente, obviamente. Como, pero casi siempre son extranjeros porque tú a los encierros tú puedes participar. O sea, quiero decir, esto no es como tú sí, tú no, tú. Puedes participar. Pero no es que te inscribas. No, exacto. Entonces, ellos no saben bien a bien cuánta gente irá a correr delante del toro. Exactamente. Oye, yo sí cometí la onda de meterme borrachillo ahí. Es fatal. Sí, fuiste. Sí, por menso, la neta. Claro. Pues tenía 21 años, estaba pedo. Sí, lo hacen muchos, lo hacen muchos. Es la típica, este, tormenta perfecta, borracho, 21 años. Lo tengo todo. Estoy en España, día de chico, chico. No me pasó nada, afortunadamente, aquí estoy 45 años después contando. Bueno, yo os digo de las cosas peores que he visto, que las he vivido muy de cerca, es como yo, obviamente, o sea, ya sabéis cómo soy, no corro. Entonces, yo lo que hago es que me meto dentro de la plaza de toros y ves, pues, a todos los que corren y luego cómo entran los toros y todo eso. Y, de repente, mi hermano, el bombero, que no llega y que no llega y que pasa ahí y ya la gente empieza a gritar, ¿sabes cómo es ese grito de toros de la plaza? Porque se empezó a hacer un tapón en la entrada. No, no, no. Entonces, ese momento en que la gente empieza a sacar a la gente que está tumbada, los toros empiezan a saltar por encima de ellos y mi hermano era uno de ellos. Entonces, de repente, yo me acuerdo que llegó mi hermano, me buscó con la mirada, en la plaza de toros, él estaba abajo. Entonces, le dije, ¡sube! Entonces, subió. Yo, tío, según subió, le di un bofetón en la cara de estos de acción, reacción. Le dije, ¡se acabó, tío! Se acabó los encierros, se acabó. Esto es una tontería. Imagínate que llegamos a casa y yo, ¡no, no, no! Te vuelves bombero ahorita. Entonces, ¡lara, tú eres bombero! Algo mucho más seguro, por favor. Entonces, ahí les va. Pues, recientemente, ya sabéis que todo el mundo se ha puesto en contra de todo esto y lo que propone PETA, esta organización, es que, de repente, corran tiran unos audios. Entonces, dices, a ver, espera. A ver, si ya vas a proponer algo porque enviaron una carta y todo. Entonces, si vas a proponer algo, propone algo serio. O sea, lo normal sería que lo eliminaran por completo, ¿no? Claro, otra cosa podría ser. Pero lo que quieren es que la gente salga disfrazada de tiranosaurios y corran detrás. O sea, por favor. O sea, respeto tanto para los tiranosaurios como para los que están corriendo. Tú imagínate el ridículo de ese momento. Bueno, Chiqui, pero siendo así, piensa que podría ser mucho más incluyente. O sea, incluso tú que dices que yo no sé correr, ¿podrías correr? Porque alguien que está disfrazado de tiranosaurio no te va a alcanzar. Tío, prefiero disfrazar a mi papá y que me siga por mi casa. Oye, es que viste que salió un video hace como cuatro o cinco días. Y una carrera así en un hipódromo que eran puros tiranosaurios ahí corriendo. Sí, sí, sí. Entonces ya como que se le ha hecho gracioso a Peta como de, oye, la solución perfecta para que ya nos estén matando toros. Digo, es evidente que Peta no te va a aconsejar, que no sean toros, sean perros. O sea, no va a ser un animal. Entonces, pues dice, a ver, humanos contra humanos. Y esto va a ser muy divertido porque disfrazarse, porque jajaja, jiji, jiji. Claro, pero no, yo creo que si le meten ahí un poco de, yo creo que los encierros pueden desaparecer, igual que han desaparecido los... Pues en tanques, robots, con metralletas. O robó la película de, ¿cómo se llamaba esta? De Hugh Hackman, de que pelean a los robots. Ah, Wolverine. No, es importante. No sé, no sé, pero mirad, en los circos, por ejemplo, ya han quitado a los animales. En algunos sitios, las carreras de caballos también. Entonces, poco a poco lo pueden conseguir, pero de forma seria. Sí, ¿viste que hay circos que ya ponen hologramas de elefantes? No, no lo he visto. Está increíble, no me acuerdo dónde es la neta. ¿Viste, sí, pueden? Pero hace cuenta que todo el circo lo obscurecen, y en eso aparece, en medio de la pista del circo, un holograma tamaño, este, natural. ¿Elefante? Elefante. Azul, está increíble. Vi unos videos, se ve cañosísimo. Si se quiere, se puede. En fin, la creatividad de PETA para proponer alternativas es... Tendelfla. Oigan, no sé si me van a odiar, pero sería posible que consiguiéramos unos disfraces de Tiranosaurio Rex. A mí me encantaría. Y que nosotros hiciéramos esa carrera. No. No. ¿Producción? ¿Se puede? Ah, déjame. No le entro. Ah, ¿por qué no? Porque yo prefiero contornos. Niño berrinchudo, así, esa cara de niño berrinchudo. ¿Por qué? Ya, queremos hacer una carrera de... Queremos encierros de Tiranosaurios. Hola, por Navidad. Ya está. Ponte la pila, Martín. Ya vas. Camarita, ¿qué tendencia nos tienes? Bueno, si tú hablabas de creatividad, te la voy a quitar. Ay, no. Gracias a esta tendencia, por favor, por favor. No podía creerlo, pero después recordé que sí, que sí se puede ser tan creativo como los, pues digamos, los encargados del IMSS para hacer que todos tengamos conciencia en la lactancia, en dar leche materna. Muy bien. Porque, no sé si han visto, circula un video a través de Facebook en donde unos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social promueven la lactancia materna de una manera muy peculiar con el baile de la chichi. No. Adelante, panqué. Adelante, panqué. Canta como Mónica. A ver el coro. Bueno, 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 bueno. Si no están escuchando, dice, 10 pasitos al resignacido pecho de chiquito, capacítate, mami, poco a poquito, para que esté yo grande y sanito. Ese no es el problema. Bueno, bueno. Inclusive, todos estaban ahí, los capacitadores estaban en la coreografía muy parejitos. La cosa, bueno, y no es que sea un problema. Ajá. Lo peculiar, digamos, es que había una botarga. ¿De qué? De chichi. De chichi. De chichi. De la chichi, claro. ¿Qué cual? Yo me lo estaba imaginando esto, Tamara, en un baby shower, pero creo que no, ¿no? No, 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 no. Ahí, en una de las explanadas, no se sabe de cuál sede del IMSS, se llevó a cabo esta divertida e informativa coreografía en la que participaron médicos, enfermeras y la botarga de chiche. Entonces, 10 pasitos al resignacido pecho de chiquito. Botarga de chiche. Si normalmente pensamos, ¿quién será el doctor, el doctor? Sí, sí, el que está en la cuarta de botarga. Y siempre decimos, ay, ¿quién será? Imagínate, ¿quién será el que está dentro de la chichi? Me encanta. Mi segundo trabajo fue botarga de chichi. El primero fue botarga de nacho. Bueno, este sería el segundo, porque si no mal recordamos, hace unos meses ya había, o sea, esta de, ¿cómo se llama? La cumbia o el reggaetón de la chichi, viene a sumarse a Amate, Cuídate y Explórate, que también es otra canción que hicieron los del IMSS hace también unos meses para explicarnos cómo teníamos que palparnos y tocarnos y explorarnos las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, ya, segundo éxito. Qué fuerte, pero este es rotundo. Está en un fire, ¿eh? La chichi parece un cara de papa. No, la chichi parece una concha. Sí, puede ser rarísimo. Pueden ver el video que ya está en arroba. Por supuesto. Esa chichi ya no tiene leche adentro y está toda floja. Por supuesto, pueden ver el video, si se quieren aprender la canción y la coreografía, bueno, no les vamos a poner este karaoke, pero pueden ver el video varias veces hasta aprendérselo, ¿ok? Así es que la creatividad de los trabajadores del IMSS es tendencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. De todos modos, fíjate, ahí en The Paula, al spa donde solemos ir, Mónica y yo, de repente las mujeres, porque los hombres no se hacen muchos, pero bueno, también hay hombres, para hacerte las manos, ¿vale? La manicure, entonces de repente la apoyas en pechos, en pechos, en chichis. Entonces la apoyas y mientras te van haciendo una mano, en la otra vas tocando la chichi para ver si tiene bultos o no y tú detectarte a ti si tienes bultos o no. Sí, digamos que, a ver, digamos que cuando vas y te hacen manicure, hay una, digamos, un cojincito en donde tú pones tu mano. Ahora tiene dos, una que es una boobie sana y otra enferma. Entonces, de manera que mientras te hacen una mano, tú puedes ir viendo con una mano cómo se siente. También te ha ido todo mal. ¿Cómo se siente? No, no, no. O sea, que a la que se la agarraban era a la que te hacían. No, no, no. ¿No te ha ido todo mal? Porque dijo Chiqui, apoyas. Yo dije sí. ¿Apoyas, chichis? No, te apoyan las manos. Mientras te hacen el manicure de la mano derecha, tienes la mano izquierda sobre una, este, boobie de, de, no sé de qué material. De silicona, es como de silicona, sí. En donde puedes decir, ah, así se siente cuando está sana. Cambio de mano, así se siente cuando no está sana y sirve como una referencia. ¿Qué tal que me toqué en ese momento? O sea, dije, a ver. Y no me está haciendo la manicure, ok. Bueno, pues ya saben. Muy bien, muy bien, muy bien. Oigan, este, pues aquí las tendencias, ya saben que si hay video, si hay canción, lo pueden encontrar en arroba SIG Radio FM. Ok. Correcto. Muy bien. Tenemos en cabina a Carlos Guillén. Bienvenido, Carlos, de Natural English. ¿Cómo estás? Bien, Tamara, ¿y tú? Buenos días a todos. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto, porque queremos saber, ¿cuál es el sistema de aprendizaje que tiene Natural English para que nos convenzas y estar ahí con ustedes? Claro que sí, Tamara. En cuatro meses una persona habla inglés, eso es una realidad, en nueve meses lo domina, y es un método 100% conversacional, práctico, vivencial. Somos una empresa aquí en México que ya lleva más de 27 años, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar, Tamara. Oye, pero las ventajas, porque de repente uno creyera que ya en todos lados es igual, pero en Natural English, ¿cuál es, digamos, el beneficio de estar ahí? Claro que sí. Utilizamos programación eurolingüística. Vamos a identificar tu canal de aprendizaje. Todos aprendimos de distinta manera. Hay personas visuales, otros auditivos, kinestésicos, y dependiendo de ese estilo de aprendizaje, nos vamos a adaptar para que realmente le veas el gusto al inglés y no el disgusto. O sea, que veas un resultado en menos tiempo y que puedas hablar el inglés, pensar en inglés para poderlo hablar. Uy, eso está buenísimo. Oye, pero horarios, ¿dónde están ubicados? Claro que sí, Tamara. Utilizamos, bueno, aparte de la programación eurolingüística, los horarios son flexibles y programables. Tenemos dos modalidades. Ya no hay pretextos para que ya no puedas aprender el inglés. Entonces, tú eliges el día y la hora, no vas diario. Cada semana puedes cambiarlo como tú quieras, horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados también. Entonces, tú puedes programar el día, la hora, como tú quieras, de manera presencial o de manera clase virtual. Ya tenemos clases en línea, en vivo y en directo. Oh, muy bien. Oye, eso es nuevo. Muy bien, muy bien. Oye, pero hablando de cosas nuevas, yo sabía que ustedes utilizaban también la musicoterapia. A mí que me encanta la música, igual me puedo ir por ahí. ¿De qué se trata? Así es, Tamara. Utilizamos esta técnica para acelerar el proceso de aprendizaje. Es decir, en una tercera parte de tu tiempo real, pero con un 100% de efectividad. ¿Me explico? O sea, no te vamos a tardar ni dos ni tres años. Con voluntad y disciplina también, no es por osmosis ni por magia. En cuatro meses ya lo hablas, nueve meses lo dominas y en 15 meses tiempo récord tienes un nivel avanzado B1.1 que con la musicoterapia es un tratamiento a través de la música para tener mayor concentración y mayor retención de seis a diez veces más rápido. Wow, me encanta eso de la musicoterapia, me fascina. Yo creo que ahí estaré con ustedes, pero quiero saber la promoción para terminarnos de convencer. Estamos a mitad de año, tú sabes, ya hay que empezar a trabajarlo, ya el inglés es una necesidad, es una herramienta indispensable y aparte, bueno, tenemos una promoción espectacular a mitad de año. Anoten este teléfono, es el 55-30-19-1041. ¿Ya te lo aprendiste, Tamara? 55-30-19-1041, ¿estoy bien? Sí, 55-30-19-1041, mitad de año, ya es el momento de aprender el inglés. ¿Desde qué edad? Desde los ocho años hasta noventa años de edad. Tenemos certificado, atención personalizada, grupos reducidos, preparación, prueba TOEFL y lo más importante, garantía, que es por escrito, Tamara, una garantía real, que en cuatro meses hablas inglés, en nueve meses lo dominas y en un tiempo récord de quince meses tienes el dominio total del inglés. ¡Wow! O sea que ahí es la oportunidad. Vamos a dar la promoción, ¿sí? Sí, 55-30-19-1041 para que marquen en este momento porque ya están esperando su llamada, ¿verdad? Mensajito de texto o WhatsApp con la palabra inglés, más fácil, Tamara, WhatsApp con la palabra inglés y vamos a dar un 50% de descuento desde que inician hasta que terminan. A mitad de precio es el momento de llamar, mandar mensaje de texto con la palabra inglés, WhatsApp, y tienen 50% de descuento desde que inician hasta que terminan. Vamos a dar de aquí hasta las ocho o diez de la mañana. Ok. Y las primeras doscientas personas, Tamara, van a recibir un plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de precio, Tamara, puedes invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, así es que por favor a marcar 55-30-19-1041, lo envían por mensaje de texto, entendí, con la palabra inglés, ¿verdad, Carlos? Así es, Tamara, y fíjate muy bien, algo espectacular que nunca lo habíamos lanzado esta promoción en este momento, Julio Regalado. Vamos a dar la inscripción totalmente gratis. Oye. Totalmente gratis, las primeras doscientas personas en este momento, regalada la inscripción, así que es el momento, manda WhatsApp al 55-30-19-1041. Perfecto. Lo repito, lo repito, 55-30-19-1041 es la palabra inglés, mensaje WhatsApp, regalada la inscripción, y a mitad de precio las mensualidades, y dos por uno, ¿qué más quieren? Me encanta, a mitad del año, a mitad de precio, así es que este es el momento de aprender inglés con Natural English. Muchísimas gracias, Carlos Guillén, vamos a ir a un corte, por favor, 55-30-19-1041, la palabra inglés, los están esperando. Así es, Tamara, gracias. Corte, regresamos aquí en Six Radio. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, acuérdese que la palabra es inglés, no inglés, no, no vaya usted a llamar, a llamar, y decir inglés, no, es inglés. Siete con cincuenta y cinco, no le cambie, ahí venimos. Ocho en punto, así yo diciendo, oh, de ocho, y el otro cambiando, ocho en punto, estamos en Six Radio, y ahora es momento de uno de los momentos, más momentos, momentísimos estelares de este programa, que es... Bienvenidos al tema de hoy, momentísimos momentáneos. Momentísimos momentáneos. ¡Ay, qué bonito! ¡Sixstorias! 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 ¡Ándale, Tomás Estrasve! ¡Sixstorias de la vida real! Hoy quiero hablar... Oye, ¿tú estás pagando al señor Cortinilla para que tú siempre tengas historias, o qué? Eh, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y deposité, deposité el viernes para tener... El Tomás Cortinilla. ¿Cómo tú no, chiquín? Eh, pues sí, pero nunca me lo acepto. No sabías que era así. Con un paque de plátano. No hay nada, no me ha dado ni unas historias. No, dos mil pesos compraron paque de plátano. Ah, bueno, no, pues sí. Oye, no, perdóname, pero el paque está como de dos mil quinientos. Sí, pues sí, eh. La verdad, está... Abraham, de verdad que te luces con ese paque de plátano. Bueno. Además, ayer, cuando hice el encargo, dice, voy a hacer paque. Digo, ¿quieres que le pregunte a los chicos de X Radio? Digo, a lo mejor quieren. Bueno, bueno. Y cuando le dije que sí, que quieren tres, como si dices... Es que te digo, tengo tres boletos para ir a Disneyland. Oye, pero no, digo... Ya toda mi tarde va a ser eso. No, 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 al revés. O sea, era como tres. Ay, vale, hay que ir a comprar. Tengo que comprar plátanos, tengo huevos. Así. Abrazo. Le amo, le amo. Están tremendos, eh. ¿Cómo hace la gente si quiere panqué? Si quieren, me envían un mensaje y yo les llevo el panqué. Sí, viven en la Ciudad de México, obvio. Chiqui, te vas a llenar de mensajes. No, de verdad, no me importa. No me importa. Así empiezan los grandes negocios. Exacto. Le va a empezar a variar, así, plátano, manzana... Mira, hace uno de naranja, que está increíble. Hace otro de naranja con chía, que también está increíble. Está muy bueno. Hace uno de maracuyá, que también está muy bueno. Es que es variadiza. Sí, sí. Variadiza. Oye, nos están diciendo este que... Mira, dice Laura Blake. Es que le estoy contestando. Laura Blake. Dice, los del IMSS haciendo su dígalo cantando. Sí. Ahora también ustedes hagan su versión de la lactancia materna en un duelo, Tamara y Pilinga. Sí. Pero ahora ya está, tiene que ser como que de la próstata, ¿no? Pilinga tiene que hacer este detección. Dice el examen de próstata. El examen de próstata. Y salió con premio. Y este zafo de ser la botarga, ¿eh? Sí, sí. La botarga de boca con una mano atrás así. Nosotros reíros, reíros, pero acordaros aquí el castigo de antaño donde me tocó el proctólogo. Y a mí me tocó el gusano, ese gusano de la muerte. A mí también me tocó. A mí me tocaba todo. Bocano. Bocano. Sin embargo, Tomás, ahí había ropa de por medio. Sí. Por el caso de Chiqui, no. No había nada. De hecho, imaginaros cómo sería para que incluso a Facundo le resulte insultante grabar ese momento. No, bueno. No, bueno. ¿Qué tenemos hoy en esta historia? ¿Estás bien de la próstata? Estoy muy bien. Me dijo, estás realmente bien. Y yo, gracias. La próstata, así, realmente. Me dijo, estás realmente bien. Y luego me quiso besar. Le dije, no, 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 no. Levantándole palma al pobre. Caprecito primero. Oigan, bueno, hace unas semanas hablábamos de villanos, de las películas. Y hoy quisiera hablar, creo que todos en la vida tenemos un villano que hemos padecido. Una persona desagradable. Una persona que nos hizo la vida imposible durante... Ah, en la vida real. En la vida real. Así como cantaste hace rato tú, Tami. Ahora es los villanos de la vida. Así. Ah, los villanos de la vida. Yo tuve, bueno, todos saben, porque lo he dicho muchas veces... ¿Es la pluma? Que trabajé en la pluma. No, la pluma no era mi villano, pero sí tenía un compañero. Ajá. Lo voy a nombrar. Era el gordo Hervik. Ok. ¿El gordo Hervik? Hervik era su apellido. H-E. Y gordo, su... Su contextura, su gordura. Su complexión. Eso. Él me reemplazaba, o sea, yo trabajaba de seis de la tarde, de seis de la mañana a dos de la tarde. De seis a dos. Y él tenía que venir cuarto para las dos, para hacer el arqueo de caja y pasar... Nunca, nunca de los casi siete años que estuve, llegó temprano. Todos los días llegaba tarde. Me quejé con los supervisores, me quejé con el gerente, me quejé con todo el mundo. Nunca. Y era tal el odio que le tenía, o sea, porque... Pero todo empezó, a ver, empezó bien, empezó como una amistad. Buena onda ahí. Nos fuimos, sí, nos fuimos, de hecho, a la costa, a pasar fin de semana ahí con otros amigos. Yo con el gordo Hervik. Yo con el gordo Hervik en su camioneta. ¿Cuándo fue el momento que cambió? No, no es que cambió. Al principio como que, bueno, apenas lo conocía y llegaba tarde, decía, bueno, ya, llegó tarde. Pero ya cuando empezaron a pasar los meses y los años... Cuando chocan los intereses, ¿no? Es cuando realmente puedes empezar a tener problemas. Sí, aparte yo de ahí me iba directamente a la universidad. O sea, tenía todo el día de la universidad, eran horarios corridos desde las 3 de la tarde hasta la noche. Y siempre llegaba tarde y tenía que hacer el arqueo, o sea, yo tenía... ¿Qué es el arqueo? El arqueo es como contar el dinero, hacer las cuentas y pasarle un fondo de caja que sea el correcto. Y corte de caja. Sin diferencia de corte de caja. Nada que ver con lo que pensé que era el arqueo. No, vomitar, cámara. Yo también pensé que era... O sea, como que llegas y estremes al gordo Jervic. No, no sé si ríos, hombre. Pues es el arqueo, es el arqueo. No lo había visto de esa manera. Pero no, no es ese entonces. Es lo que tú dices, es un cambio de... Corte de caja. Es el corte de caja el arqueo, perdón. Son los términos argentinísticos. Mucho más limpio. Corte de caja es mejor, mejor que lo que estaba pensando yo. ¿Y entonces? Espérame, espérame. No te pongas ansioso. Es que ya murió o no. Lo quise matar varias veces. No, en un momento sí hubo pelea de... ¡Vamos arriba! ¡Te voy a romper tu madre! O sea, vamos, dale acá, allá. Y de repente... ¡Ten, ten, ten! ¡Claxon de güey, cóbrame! O sea, nosotros estábamos en una oficina al lado, así, a punto de irnos a las manos. Y tipo la caricatura del coyote con el perro. ¿Se acuerdan de esa caricatura del coyote con el perro que cortaban cajas? Sí. O sea, hola, que eran amigos, eran amigos. Así eran. ¡Estamos! ¡Estoy rompiendo! ¡Ting, ting! Ah, perdón, eh. Permiso. Dame el chance y lo voy a cobrar. Y ahora seguimos discutiendo. Y bueno, fue un villano para mí terrible. Lo padecí durante siete años. Y al final terminó... Encima él terminó como ganando la pelea porque él renunció. Le pagaron todo como si lo hubieran echado. Sí. Y yo cuando me fui, no me pagaron. Nada. O sea, el bien no siempre gana, ¿eh? No siempre gana. Ganó el mal. Ganó el mal. Tengo una pregunta. Tengo varias, pero a ver, una pregunta. ¿Él supo que a ti no te pagaron nada o no? No, nunca más hablé. Pues se está enterando. ¿Qué pasa el gordo gordo? ¡Gordo, Carly! Levántate el cuello. Hay que reconocer que cuántas veces gana el mal, ¿eh? O sea, nosotros en las películas siempre nos ponen como el bien, pero... No, 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 el 80%. No, porque él seguramente lo pagó de alguna u otra manera. Este, karma, karma, chiquis. Es un pensamiento karmático que yo la verdad no lo vi. No sé si la pagó en la vida o en la vida se lo cobró de alguna manera. Yo me fui súper enojado con la injusticia. Toda la vida es injusta. Yo hice las cosas bien y me fue así. Yo tengo varios que veo que se merecen el karma y no les llega así nunca. No les llega. No, nunca. ¿Cómo crees que no? No, nunca. Se la pasan súper bien, o sea, hacen cosas malas y siguen bien, bien. Se hacen amigos del karma. Es como en esa anécdota de los... Más bien, esa frase de los Simpson cuando le dice... Los ricos creen que son... No, los ricos creen que son felices desde que nacen hasta que se mueren. Pero créeme, no lo son. Que es el consuelo nada más pensar que no lo son. O este, la vida le va a cobrar... No, o sea, no le va a cobrar nada. ¿Cuándo? ¿Y puedo estar yo ahí cuando eso pase? Digo, más bien eso. Yo estoy segurisísima que al fin de todo esto se te regresa en algún momento, lo aprendiste, qué sé yo, no sé. Sí, de alguna manera u otra. La cosa es estar presente y realmente los bigotes y decir... ¡Ah, ja, ja! Eso. Exacto, también. Yo jamás vi si la vida le cobró algo. O sea, para mí él me ganó la batalla, la guerra, me la ganó. Me dejó así tirado, sangrando por la vida. Llorando. Él llorando. Él se fue. Y él vomitándote. Vomitándote. No, como digas. ¿Cuántas veces hemos... Orinándome así. ¿Cuántas veces? ¡Aja! ¡Ja, ja! ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, no le he deseado el mal, la verdad? Pero... Pero... Les voy a decir algo y ya sé que muchos me van a juzgar y todo eso, pero yo sí he deseado el mal. No el mal horrible. Nada más el mal de que ojalá... El malillo. El malillo. No el mal de que la muerte. Un poco mal. Nada más, no. O sea, un poquito mal de que ojalá y ahorita que está lloviendo se le poncho una llanta. Y así... Es como lo de feo. O sea, no que choque y... No, no, no el mal. No que muera. No que muera. Pero ojalá que se le poncho una llanta y cuando se baje se tropiece y se le rompa un pie y así. Y así. Y luego llega otro coche y se lo lleve por delante. No, sin que se lo lleve el coche ni nada. Y luego se le rompa la columna. No, sin que se lo lleve. Qué alma tan negra, Mónica. Algo terrible, pero sí. O sea, un poquito de mal, ¿no? Mira, Ángel Jiménez me dice, si se lo cobró la vida al gordo, seguro sigue trabajando en el estacionamiento. No. En otro estacionamiento. Se fue antes. Renunció y le pagaron como se lo hubiera. Pero está en otro peor. Pero bueno, ya que están escribiendo, que nos están escribiendo en el Twitter, sigan escribiendo, arroba SIG Radio FM con el hashtag hoy SIG Radio. ¿Cuáles son sus vecinos de la vida? Sus villanos. Los villanos de la vida. Los villanos de la vida. Exacto. ¿Quién se portó como un villano así, de cruel adribe? Oye, pero leemos un mensaje después. Sí, hay un montón. Yo quiero leer. Yo quiero leer. Espérate, Chicardo, después de esta canción, es Poquito, es Anita, es breve, es breve y es buena. Es Poquito de la cumbia de la chistena. No. Parecido. Poquito, Anita. Poquito. Era. Seguimos con SIG Stories de la vida real, mi villano de la vida real. Por ejemplo, Carojitos está escribiendo aquí con el hashtag hoy SIG Radio, a SIG Radio FM. Mi villana fue una MVZ, que supongo que según Mónica Alfaro es médico veterinario o tecnista, según. Ajá. Que estaba loca, se mandaba correos de amenaza de muerte y me culpó a mí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Ella se automandaba. Cuando salió, la verdad, se puso más loca y demandó a la empresa. Obvio, perdió. ¿Qué? ¿Qué? No, por Dios. Yo creo que se los mandaba de su correo. Oye, pero aquí te lo estás dando tú. Sí, sí. No. ¡Eh! ¡Voy a mandar! Me obligaste a amenazarme a mí misma. Oye, pero espérate, y demandó a la empresa, no puedo creer esto. No, a ver, espérate, ¿hasta dónde puedes llegar con tu locura? Carrojitos, cuéntanos más, queremos saber. Ay, sí, por favor. Salto. Demando a la empresa, por Dios. Aza Altamirano, perdón, dice, el villano de mi vida fue un jefe que tuve. Fue mi amigo, después se convirtió en mi jefe. Y fue cuando comenzó el infierno. Hizo todo lo posible porque terminara odiándolo. Oye, Aza Altamirano, más detalles jugosos. O sea, Piper Pots, ya saben, o sea, nuestra aliada aquí, dice, hoy en Six Radio, dice, y sí, todo se regresa porque a todos mis mendigas tías las dejaron sus maridos y sus hijos y ahora están solas como perros. Ay, 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 ay. ¿Qué puedo cuando alguien de la familia es tu enemigo? No, eso ya es horrible, las comidas, en las... Carlos, dice, el villano de la vida de mi madre, su propio hermano. No. Por culpa de él, no se casó mi mamá y de put no la bajaba por ser madre soltera. Y ahora la vida le cobró con mi prima porque es madre soltera, te digo. Señoritos. Más, pensé que ibas a decir por qué si es... Se regresa en la parte donde más te duele. Claro, claro, es que no hay que criticar, no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, porque mañana la tienes tú. A ver, Pepe Pilinga, tu villano de la vida. Oye, yo tengo un villano cuyo nombre no puedo revelar. No pasa nada. Por más ganas que me dan. Me dan mil ganas. Vas a dar todos los detalles suficientes para hacernos la idea, por favor. Sí, como quién sabe, pero sí está muy fácil de saber. No, 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 no las pongas fáciles. A ver, en un momento estaba yo empezando con la empresa, ¿no? Tenía ahí como que muchas ilusiones, estaba lleno de proyectos, de sueños. Y en eso nos contrata un güey, más bien, nos llama un güey a decirnos, tengo una cadena ahí de como de retail, ahí de vendo cosas. Sí. Y necesito como remodelar las áreas juveniles de mis tiendas. Entonces, va a ser un proyecto muy grande, un proyecto que puede traer muchos beneficios a ustedes como empresa, pero también un proyecto en el que quiero que esté un sello de distinción. Por lo tanto, tendrán que invertir mucho en diseñadores, van a tener que invertir mucho en la idea que quiero que me traigan y sobre todo mucho tiempo. Entonces dijimos, qué buena onda ir empezando en la empresa. Esta gran oportunidad era una empresa con la que queríamos trabajar. Tenía un cierto nombre. Entonces dijimos, va, le entramos. Bueno, ahí empezó una serie de, ¿cómo se puede decir? Como la historia realmente de cómo fuimos avanzando en entregar esa propuesta desde la concepción de una idea hasta renders, visitas a tiendas, llevar albañiles, medir espacios, crear este, como, ¿cómo se puede decir? Como, como, cuando estás enseñando cómo va a ser prototipos. O sea, es un proyecto desde cero hasta... Desde cero prototipos. Emocionante. Y te lo juro, eran meses y meses y meses de avance. Obviamente esos meses no los cobras porque ya tú al final haces como toda una bajada de lo que has hecho. Tiene que ver con la idea, tiene que ver con la producción, con los recursos utilizados y al final, pues, era un número grande al que íbamos a llegar. Pero, espérame, ¿tú estabas compitiendo contra otras empresas que iban a... No, no, eras la única. No, éramos nosotros los únicos. Ok, o sea, estaba puesto el trabajo. Teníamos juntas semanales con esta persona que era una persona muy, se veía muy seria. Él dirigía una parte dentro de esta tienda, este, que tenía que ver con moda. Entonces, este, realmente, usamos un proyecto que a todos nos ilusionaba y en el que le pusimos mucho empeño. Y, e invertimos, invertimos en traer en serio diseñadores, gente que supiera más que nosotros de lo que estábamos haciendo porque nuestra apuesta era, queremos que esta, que este, que es nuestro primer proyecto en este tipo de cosas, sea un boom. O sea, que realmente diga, aquí estamos nosotros, lo podemos hacer increíble y vamos a poner toda la carne en el asador. Me acuerdo que pusimos lana nuestra, así, para que jalara, este, bueno, ya sabes. Esto nos llevó más o menos como ocho, nueve meses yendo. Me acuerdo que llevamos mucho una tienda en Cuautitlán, así a medir. Madre. Llevamos que, no, es una locura, pero íbamos a otras así porque tenía muchas sucursales. Y ya después de un rato, un día llegamos a su oficina, este, cuando ya iban a empezar, digamos que los cobros, ¿no? Una parte que ya tendríamos que haber incurrido en pagos. Y él nos dijo, sí, ya, ya, podemos empezar el próximo mes. Porque le dijimos, necesitamos que nos empieces a pagar porque ya hay cosas que estamos gastando y no podemos seguir avanzando si no hay ya una normalidad en cuanto a los pagos. Bueno, pues, este, nos citó ahí en su oficina y nos dijo, oigan, este, ¿saben qué? Vamos a tener que parar el proyecto porque ahorita ya más bien nos vamos a ir por otro lado. Pero bien, o sea, lo que he hecho está muy bien. Este, si necesitan una recomendación o alguien para alguien, digan. Te lo juro yo, así, oye, pero no, hemos, o sea, yo te lo juro que no lo podía creer. Estaba así pasando saliva de, pero no, pero a ver, espérame. Si llevamos todo esto hecho, hemos invertido esto. Yo tenía cuentas de cuánto habíamos invertido. Entonces ya pedí como, ¿me pueden decir la cantidad ahí a la gente de administrativo? Gabo. Entonces, ¿me pueden decir cuánto hemos gastado, por favor, para ver qué tal, tal? Bueno, habíamos gastado más de 300 mil pesos. Ay, no. De nuestra bolsa, así, en invertir en el proyecto. Dijimos, oye, pues, ¿nos puedes pagar esto, por favor? No, no, es que aquí no se paga nada que no esté ya, o sea, que no salga a la luz. Claro, claro. O sea, no, no, realmente no es un trabajo hecho porque ya no se va a hacer, sino que pues ya. Se los dijo así, tipo, cool. No, bueno, o sea, a mí me sorprendió su coolés. Así, el sexo de coolés, el nivel de coolés. ¿Quisiste decir coolnes? No, 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 coolés. No, que es una palabra ahí, este, border, entre una y otra. Pero fíjate de qué manera lo explica Pepe, que todos nos hemos puesto ya en posición de odiar. Sí, 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 ya logramos. Entonces, llega así y me dice, bueno, pues, este, pero, y todavía la cara dura decirme, si necesitan una carta de recomendación, le digo, oye, pero todo lo que hemos invertido, no, chicos, bueno, pues eso, como ustedes saben. O lo agradecemos. Las empresas asumen una inversión para ver si se llevan un proyecto, sucede con todas las empresas. Ajá, cuando estás compitiendo. Dice, si ustedes, ustedes que van empezando, se van a ir dando cuenta que hacer la industria, tal, tal, tal. Y yo, no, te lo juro que estaba por dentro con horas de matarlo. ¿No le mataste ahí? No, entonces ya nos fuimos con toda nuestra experiencia en este tipo de asuntos de cómo tendríamos que haberlo manejado, con todo nuestro coraje, con todos nuestros sueños rotos así, crash, crash. Y nuestras carteras rotas, crash. Porque aparte cuando nos salimos de trabajar donde trabajábamos, este, teníamos cierto capitalillo para empezar la empresa, pues el capitalillo crash con los sueños. Se fue, se fue. Se fue en este estúpido. Entonces, este, al final, el güey, ya, no supe nada de él por unos años, por tres años. Y después lo empecé a ver en la tele. Ah, qué. Así, empezó a ser, este, como un güey que salía en la tele, un güey que todo mundo lo empezó a criticar por cómo se ve. Y un güey que sí está muy raro, todo lo ves, y dices, qué tipo tan raro. Y ya tiene que ver con ciertas cosas ahí de lo que hacía antes. Hasta ahí puedes decir, ¿no? Hasta ahí puedo decir. Sí, sí, sí. Pero te lo juro que cada vez que lo veo, se me revuelve el estómago, porque a veces voy así en el coche manejando y en un parabús ahí está él. ¡Hola! O sea, al igual que, al igual que lo que me pasó a mí, él ganó la guerra. Él ganó la guerra. ¡No! Se hizo famoso. Bueno, pero creo que su karma está en todo, o sea, le preguntas la opinión que tienen de él. Cualquier persona que lo haya visto y se van a ir a descoser con... Es una persona que yo conozco, pero es un familiar. Ah, sí. No vale. No vale. No vale. No, y no sabes si te está diciendo a ti, ay, sí, me encanta, pero por dentro. Exacto. Y no le puede pasar algo y que parezca una... No, chicas. ¡Ay, claro que no! Oye, ahora... Solo si es ponchar la llanta o algo así. Y ya, y solo. Definiendo cuál es mi villano de la vida real, por lo que representó, por lo que me afectó, por todo lo que nos hizo perder, por todo ese tipo cuyo nombre no diré, pero me encantaría serlo, quiero decirlo, pero no puedo decir. No puedo decir. Es mi villano. ¡Tamarita! Bien, perfecto. Te voy a enviar una foto, Tamarita, de quién está hablando. Ay, por favor. Te la voy a enviar ya, porque vas a flipar. Bueno, tengo dos en mi cabeza, así es que ustedes dirán. Ay, bueno. Ok. El segundo. O sea, cuando me penden la foto, yo diré. El segundo. A ver. ¿Voy yo? Bueno, síganos escribiendo, vamos a corte, síganos escribiendo con el hashtag hoy, SIX Radio, al Twitter, arroba SIX Radio FM. Vamos a seguir leyendo sus historias de villanos de la vida. Ocho de la mañana con 21 minutos. Ay, qué villanos, ay, qué villanías. ¿Cómo iba la canción? Los villanos de la vida, no son como yo pensaba, como nos imaginaba. Ocho con 22 no le cambian. Mádenos sus villanos con el hashtag hoy en SIX Radio y aquí lo entenderemos. Desde Radio Centro. Ocho de la mañana con 25 minutos. Estuve practicando en todo el corte mi risa de maldad. A ver. De villanía. A ver. A ver. No, para nada, sí. Ay, Dios mío. No, no. Camara, pero además como que tiembla, como que. Pero tienes que hacer la cabeza para atrás, si no, no sale. A ver, Tamar, ¿cómo es? Es como. Ah, claro. Es como de. A ver. Y luego te vas haciendo para atrás. Es como de Alberto Vázquez. Como de Galán, ¿no? Con el cigarro y suelo a mano. Exacto, como de los polibuses. A ver, voy, voy, voy. Muy bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Soy más. Es como de Bruno. Muy bien, está bien. Muy bien, no, loco. Parecía la hija de Frankie Monstruo. Es que estoy en la silla de Frankie Monstruo. Es verdad, es por eso. Bueno, seguimos con las historias de los villanos de la vida. Y nos escribe Lichi con el hashtag Oinsic Radio. Yo tuve una partner de un negocio que me mintió de una manera. A ver, a ver, ¿de cuál manera? Perdí todo mi dinero y aún así me dejó con deudas. Y ella de lo más feliz era, ella toda tranquila y yo esperando el karma que nunca llegó. Pero me conformo con no haberla visto nunca más. ¿Quién fue el que escribió eso? Lichi. Lichi, tal vez que llegó. Pero es que no sabes. Lichi Moon. Pues seguramente. ¿No te has enterado? A lo mejor. Tami. Cuéntame tu villano de la vida. ¿Qué pasó? Este, como a las cuatro, ¿no? Te lo cuento. Bueno. Ya, cántrenos. Dale, listo. Porque aparte ya lo conoces. O sea, ay, Dios. No. Cuéntanos. No, Gai, tú también. ¿Qué dices? Bueno, bueno, tengo otro, tengo otro. Siempre hay un as bajo la manga. A ver. Este, mira, es una villana que lo que sentí en ese momento fue mucha rabia, fue mucha impotencia. Porque, pues porque estaba yo muy vulnerable. Ajá. O sea, estaba yo en una situación vulnerable, pero además, porque al día siguiente de lo que pasó, esa villana fue a llevarme flores. O sea, por el descanso. Mala, mala, mala. A ver, a ver, a ver. Yo sé que no fue con alevosía y ventaja como el villano número uno, mi top one, que no puedo decir aquí, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este, pero ella es mi top two. Ah, sí. Y yo sé que no lo hizo con esa intención, sin embargo, me costó, debo confesar, me costó trabajo en mis adentros perdonarla. Sobre todo porque después, muy poco tiempo después, supe que perdió el trabajo debido a lo que pasó conmigo. En fin. Gusto tiene que ver con el día de hoy. El día de hoy, hace cinco años, al mediodía, yo di a luz a mi hija Miranda con toda la ilusión del mundo, porque no puede ser de otra manera de conocerla, de saber que ya venía. O sea, fui súper preparada al hospital porque, pues, experiencia de mi primer parto, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí me llevé una playlist para poder escuchar durante las horas que iba yo a estar ahí. Estaba yo ahí en el hospital desde las seis de la mañana, caminando con Ernesto. Entonces, tanto en el primero como en el segundo, yo pedí, por favor, que no fuera nadie a verme en ese momento, ¿no? Porque, pues, no estoy yo de, ah, sí, pásenle, bizcochitos. No, 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 no. Entonces, quería vivirlo con mi marido. Biscochitos. Sí, o sea, hay bizcochos y café, no. Te meto el bizcocho ahora mismo. Quería vivirlo con Ernesto, ¿sabes? Estaba yo mucho más consciente, esa es la palabra. Y sabía yo a lo que iba. Había yo elegido nuevamente tener un parto natural porque el primero, la verdad, es que fue Disneylandia, ¿no? Entonces, súper bien. Ajá. Mi doctor, que además es mi amigo de verdad de mi alma y no por lo que pasó y hace cinco años dejó de serlo para nada, él, pues, está en su consultorio siempre, que su consultorio no está en el hospital en el que yo di a luz, está en otro lado, y entonces, él es súper pro partos, o sea, él está, digamos, en contra de las cesáreas. ¿Por qué? Porque así es él y porque estudió en España y dice, es que es increíble cómo en México no tenemos esa cultura del parto. Para todo es, ah, no, cordón enredado, cesárea. Ah, no, ya está muy difícil, cesárea. Hay que venir de lado. Ya hace mucho frío, cesárea. Cesárea. No, que tengo una fiesta, cesárea. Entonces, sí, entonces él es muy... En fin, la cosa es que yo ya estaba ahí, estaba ahí y todo, y él siempre manda, como mandó también la primera vez que di a luz, a una doctora de avanzada. Para que me esté checando, para que vea que... Y entonces, ella es la encargada de decirle, ¿sabes qué? Ya, ven, ahora sí, ya estamos cercanos, ¿no? Entonces, cuando esta doctora fue, que dicho sea de paso, es vecina de mi suegra desde hace muchos, muchos, muchos años. O sea, la conoce mi familia política y la conozco yo. ¿Pero y la ves ahora? ¿Ah? Sí. Por eso es que he tenido que soltar y ya decir, entiendo, no fue a propósito. Pero, este, ella fue, me hizo lo que le llaman el tacto. Que le vienen llamando. Ajá, me dijo, ¿sabes qué? Uy, mija, tienes siete, apenas. Me dijo siete apenas, cuando hay que llegar, de dilatación, cuando hay que llegar a diez centímetros de dilatación para que ahora sí ya nazca el bebé. Entonces, cuando mi hijo tiene siete, yo ya sentía contracciones muy fuertes. Yo dije, ya quiero anestesia, ya. No, porque además, ¿sabes qué? Tienes el cuello posterior, no sé a la fecha, ¿qué es eso? Este, pero, uf, de aquí a aquí llegues a diez. No, hombre, nos vamos a tardar, mijita. Casi me hizo así en el hombro, así de, nah, échale ganas, ¿no? Y se fue. Pero no solo se fue de mi habitación, del hospital. No. Se fue del hospital mismo. Se fue. ¿Por qué? Porque al cabo que yo iba a tardar mucho. De que ella me dijo, tienes siete de dilatación. A que nació Miranda, pasaron veinte minutos. No, hola. Veinte minutos, Miranda ya estaba fuera. Sin nadie, sin doctor, sin anestesia, sin nada, sin... ¿Ernesto estaba ahí? Ernesto estaba. La odias. Porque pobrecito, no sabe. ¿Estaba comiendo con ella? Dios, Dios. ¿Cómo lo está comiendo? Me gusta mucho. Ernesto no ve, doctora. Ernesto no ve películas. Hay paños calientes, no sé qué. No, espera, mira, pobrecito. Lo tenía yo arañadísimo del cuello. Estaba yo agarrada de él y él diciendo, pónganle algo. Oye, este, ya, ya, es que... Y entonces, yo he contado esta, creo, varias veces, pero pues es algo digno de contarse porque Miranda se salía solita, pues ya se iba. Una locura eso. Y la doctora que estaba en piso me decía, no, señora, no puje, y me la regresaba. Ay, no, 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 no. Ay, yo decía, es que no es que yo quiera, es que se está... No puje, no, 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 ¿cómo que no? Es que no hay nadie, no hay quien la reciba. Es que le juro que no estoy pujando. Exacto, no estoy pujando. Entonces, en ese momento, neonatólogo, a quien yo le tengo un nicho y unas veladoras aquí, neonatólogo, que también fue neonatólogo de mi hija Giovanna, subió así como flash, y dijo, yo la recibo, que él no se encarga de recibir bebés, el que lo recibe es el ginecólogo. Pero dijo, se puso en posición de jugador de fútbol americano. Exacto, de fútbol americano, de coreback, y dijo, venga, venga, va. Y entonces, pues, ¿cuál venga? O sea, ya estaba mirando. Estaba afuera, la cafetería ya, tomándote algo. Te lo juro. Dijo, ¿cuál no puja? Aquí estoy. Y entonces, ya, él la recibió. ¿Sabes que yo gritaba? Yo más de nervios de saber que no había quien me recibiera mirando. Me explico. No, que estrés, no manches. Era un estrés terrible. Entonces, ya, y el doctor, el neonatólogo, me dijo, te voy a partir de una voz así. Te voy a decir en voz alta todas sus medidas y calificaciones para que estés tranquila, ¿no? Y entonces, pesa tres kilos cincuenta gramos, mide cincuenta centímetros, todo bien, esto bien, esto, calificación, nueve, nueve, perfecta. Pero, y cuando dijo pero, así sabes, como que sientes el vaguido, el vaguido así. Así dices, ¿qué pasó, no? Tu hija está azul. Y yo, ¿cómo que azul? Es avatar. Es pitufina. Yo por eso, a Miranda le digo pitufina por eso, porque cuando me la entregaron, toda su cara era azul. Y me dijo, de tanto esfuerzo que hizo por nacer y no la dejaban, se le reventaron los vasitos de sangre de la cara. No, que poca. Entonces, está azul, pero se le va a quitar en unas cuatro o cinco horas, ya lo verás, ella está perfecta. Pero, ¿sabes? Es como un pero de... Sí, 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 sí. No sabes qué. Sí, necesario. Y te das cuenta de la dimensión desconocida, ¿no? Exacto. Sí, pero te das cuenta de que todo esto lo viviste hace cinco años. Hace cinco años. Pero, Tami, ¿qué pasó con esa doctora? Espera, ahí voy con mi villana, porque en ese momento, yo no sé, mi doctor, mi doctor, que insisto, es mi amigo del alma, llegó todavía a quitar placenta, a hacer el resto de las cosas, ¿no? Voló, voló, voló. Claro. En fin, yo no tenía, o sea, yo tenía un coraje con la vida, con alguien, ¿por qué pasó esto? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Me explicó? Y entonces, después se me explicó que estaba doctora, que tenía que estar ahí, que ella hubiera podido recibir a la bebé, porque para eso está, ¿verdad? En realidad, era doctora en filosofía. Sí. En realidad, no, no sé. Este, en antropología. Pues mira, cuando tienes como tu conciencia mal, que te digo que llegó con un arreglo de flores para mí, exacto, ella, ¿cómo estás, mi hijita? Así que la volteé a ver con un... Tulipanes azules como tu hija. Pero, es verdad, ¿y tú crees que ella, o sea, quiero decir, sería consciente de eso? No, o sea, yo creo que ella no lo hizo a propósito, ella de verdad creyó que a mí me faltaba mucho, pero la responsabilidad de ella era que ya la habían mandado a cuidarme específicamente a mí. ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué tenía que hacer? Ah, ya, cuando el hambre ataca. Exacto. Se fue al cine. ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue? ¿Tú la miraste? ¿Qué, qué? O sea, cuando... Yo no quería verla, yo no quería verla. ¿Cuál fue tu reacción? Yo estaba con mi bebé, o sea, yo... Pero no le dijiste nada, ábrete o algo así. No, no le dije nada. Yo estaba con mi bebé azul. Pero sí se lo dije a mi doctor. Sácalo. Le dije, la detesto con todo mi ser, discúlpame, pero no quiero verla en un soplazo. Sé que es tu amante, pero... No, 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 o sea, sentí muchísima rabia, no quería verla, pero además, ¿sabes? Como que cuando llegó y, ay, vecina, porque te digo vecina de toda la vida, yo sentía gastritis... Oye, ¿y no están escuchando ahorita? Seguramente. Seguro y seguro lo sabe, porque te digo que la he visto. Claro, claro, claro. Este, en fin, yo sé que no es una mala persona, tiene como 80 perros, gatos, pájaros en su casa. Porque está sola, Tamara, sola. Tamara, a lo mejor tú tuvo que ir a darles de cazar a los perros. Tamara, dime una cosa, ¿hubiera cambiado algo tu sensación post-evento si ella te hubiera pedido una disculpa? Sí. Como de, oye, Tamara... Menos flores y más hablar conmigo. Perdón, o sea, sin echar mucho rollo. Perdón, yo de verdad pensé que te ibas a tardar más. Sí, totalmente. Lo hiciste increíble, ya, punto bye. Sí, sí, sí. Pero el no reconocer eso sí te da más bronca, ¿no? ¿Sabes qué cara? Después de contarle tu villano, el mío ya es nada. Ya, el mío también. El mío es nada, el mío solo era drogadicto, nada más. Y yo, quiero saberlo todo. A diferencia del de Pepe, que creo que fue más como con saña de hacer algo así. Más cínico, ¿no? Más cínico. Vale. La mía fue como con la cola entre las patas, como ni, ni, ni. O sea, como no quería hacerlo, yo estoy segura, porque pues no va a creer que mi bebé saliera mal ni nada. No, no. Pues ni modio, se le odia. Pero se le odia un poco. Oigan, síganos escribiendo con el hashtag hoy Six Radio en el Twitter, arroba Six Radio FM, como por ejemplo, Mitch Santibáñez dice, Mi maestra de sexto de primaria me odiaba. Decía que yo no merecía estar en la escolta. Hizo que la dirección nos aplicara un examen a mí y a su alumno consentido, que según ella sí lo merecía. Yo pasé el examen y me quedé en la escolta y su niño burro, no. Su niño burro. Pues nos vamos mientras envían y no envían. La verdad es que está cargado de odio el Twitter. Vamos a una canción. La canción de J Balvin y Bad Bunny y regresamos. No, 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 no. Sí, para mí. No, 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 no. Mis emociones, mi paquete. Como Mercado Libre ofrece envío gratis y compras 100% seguras, compré una nueva bocina para escuchar mi música favorita. Esa que acaba de pasar es una de ellas. De verdad, aprovechen esta super rebaja, hasta el 50% de descuento. Compran hoy y reciben cuando? mañana, así de rápido para que obtengan estos beneficios solo deben consultar términos y condiciones en www.mercadolibre.com.mx descargar la app y buscar lo que quieran tienen tecnología, moda hogar, salud y belleza accesorios para vehículos deportes y mucho, mucho más es más, ya que tengo la app voy a aprovechar las super rebajas para comprarme un sillón así escucho mi música, comodito acostado, silloneadito, bien por eso, no lo duden ingresen ahoritita mismo www.mercadolibre.com.mx y aprovechen el envío gratis, compran hoy, reciben mañana mismo, además hasta un 50% de descuento Mercado Libre, lo mejor está llegando oye, ahora si es tu risa malévola de es el mío vamos a comprar todo, órale el otro día por comprar, chicos, se me olvidó la tarjeta en el coche es que hay que comprar Mercado Libre, sí, estoy enganchado sí, que ahora les voy a dar un tip de cómo hacer también pero bueno, estoy enganchado sí, pero pues no compres a las 6 de la mañana porque estás como dormido en este tipo de errores que te dejas o sea, pero ve que ganas de comprar las 6 de la mañana ansiedades desde donde sea luego dejando la tarjeta en el coche y en el taxi ay, chiqui bueno, a ver vamos a seguir leyendo sus sí, tenemos muchos pero antes de seguir lo que pasa es que nos escribe Xochitl Cruz dice, hola chicos podrían felicitar a las 8.45 son 8.44 puedo hacerlo nos esperamos ok, un minuto 50 segundos pero que hay dos mientras Leo si quieres el de Pauli ya que dice yo menos chiqui yo solo quería que me cuidaran y jugaran espérate es una respuesta es una respuesta porque nos dice que odia o sea, y lo odia bastante de forma muy fea a su hermano entonces no sé qué le habrá hecho su hermano para que exista ese odio y ese dolor porque dice que sí que es un dolor que le dura y perdura oye, no, más bien pregunta Clau Gá ay, yo quiero saber el villano número uno de Tamara Darius imagínate no lo puedo decir pero estaba pensando si la dos les pareció villar al hombre imagínate ese sí es y el nombre el nombre del villano de Tilinga 2 no quiero morir de angustia nunca lo sabrá porque mi villano número uno sí lo hizo con premeditación con alevosía con ganas de fregarme cuando después de tantos años no me hizo pensar que era yo una princesa quieren saber nuestros villanos sigan a dos oye, voy a leer el de ah, ya no porque ya es el momento del saludo son 8.45 entonces Xochitl Cruz nos dice podrían felicitar 8.45 a mi pequeña Torbellino que cumple 4 años se llama Nailea Camacho Cruz Nailea Torbellino cumple 4 añitos un beso enorme y feliz cumpleaños felicidades que bonito nombre muchísimo tu pastel tu cumpleaños tu día tus unicornios oye, escribe Mike Cova con el hashtag oye, Sigradio el jefe de servicio cuando hacía la residencia médica me odiaba por ser hija de un médico que se peleó con él si me tocaba dar clase y él coordinaba se iba sin coordinar y me dejaba sola dando la clase ya siendo yo adscrito muchas veces tuvo que pedirme permiso para meter a sus pacientes a mi servicio y yo con una sonrisa le decía que sí cachetada con guante blanco todo se regresa pero sobre todo hashtag hoy en Sigradio yo tengo uno de Verónica que también es bastante doloroso es que hay muchas familias que están un poco rotas ella nos dice con el hashtag de hoy en Sigradio dice mi más grande villano ¿quién crees? ¿qué es? ¿quién? 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 mi villano favorito no ¿no? su propio padre su su suegra su madre no su madre si estudias para humillar a mis hermanos lo único que tiene problemas que son los únicos que tienen problemas familias son realmente ellos yo simplemente aquí estoy sola sí mi vero sí es duro eso bueno a ver Chiqui ¿qué? tu villano de la vida mi villano pues mira después de porque es que o sea quiero decir el de Tamar era muy bueno era muy buen villano entonces bueno yo he tenido un no sé si decirle como villana pero la típica que te está como poniendo sabes el pie y está ahí entonces y es una es una es una de las Lucky Ladies no entonces de repente no no voy a decir nombres no voy a decir nombres ¿con qué letra empieza? no no puedo ¿con quién? ¿cuándo se divorció? son muy pocas son muy pocas ¿con quién está casada? no no puedo decir nada pero sabes que era la típica persona como mala influencia que al final lo que hizo fue llevar a las otras a esa mala influencia solo por hacerse como chistosos como no sé cuánto y de repente sentirme humillado entonces sí estuve como una etapa separadísimo de Esmeralda porque se fue al lado oscuro entonces de repente dije chale si esto me lo hace una amiga ¿quién me va a hacer un enemigo? ¿sabes? entonces sí ahí sí me sentí tuve una villana y luego tuve el otro villano villano de mi trabajo de no hace mucho productor le daba las cosas fuertes por la nariz le daba las cosas fuertes por la boca es decir en una persona ¿la aspiradora humana? ¡en una aspiradora! entonces pues de repente se le iban un poco las cabras y entonces de repente se ponía a gritar pero gritarte antes de salir a escena al foro no, horrible horrible no, gritar con insultos o sea tú estabas a punto de entrar así al aire cinco minutos y te gritaba ¿pero esto qué es que me traes? no tienes ni idea no sé qué ya sé por qué estás aquí tú estás de no sé qué no sé cuánto entras al aire tres, dos, uno hola bienvenidos a sonrisa, sonrisa no, no, no era horrible hasta que claramente tarde o temprano yo decía por favor ese karma tiene que llegar fue el que le pusiste droga en su cajón no, pues ya la tenía no, no, no la llevaba él yo estaba en Brasil estaba en las olimpiadas de Brasil y dije a mi vuelta renuncio ya del programa digo no me merece ganar el dinero si todos los días los martes no duermo pensando que voy a televisión digo no digo no me merece y de repente recibimos un mensaje en nuestro chat que pone este señor se ha salido del grupo y yo y luego viene otro mensaje que dice todos al despacho del jefe jefe y yo entonces corriendo llamo a mi cámara a mi cámara que gracias a Dios luego se hizo el el productor digo ¿qué ha pasado? y dice no, no manches y llamo a mi jefe jefe y me dice marica desde Brasil ahora no te puedo atender ahora que vienen todos aquí a hablar conmigo y efectivamente dio la casualidad que cacharon a este señor agarrando a una señorita no del cuello ¿cómo? contra la pared no puede ser diciéndole dejándole marcas y justamente le cacharon en ese momento entonces bye a la cama fue lo físico la violencia física con una mujer exacto pero luego me enteré que también la habían corrido de otro canal muy famoso no por lo mismo pero sí por jugador apostador y por aspirador también entonces para que veas que bueno que todo cae es que la aspirisa luego también incrementa tu poder de villanía es lo que tiene si estás normal te aspiras y hombre es que ¿sabes qué? yo es que no es que me lo dijera no era un rumor de que sino que yo lo vi yo lo vi la aspirisa la aspirisa de repente me dijo entra entra a la habitación cierra cerré se sacó su bolsita y chaca 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 y yo esto para ver mi cápsula desgraciado ¿cómo la vas a ver? normal si te estás metiendo esto entonces de repente me dijo ¿quieres? y yo no 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 me dijo para adentro me dijo esto es lo que me traes y yo no esto es lo que tú te metes entonces de repente ¿qué pasó? que ahora yo cada vez que yo le veía enfadado dando portazos dando puñetazos a las paredes aspirisa claro aspirisa entonces ahí mi villano drogadictillo a ver Mónica Alfaro yo también tengo un villano creo que ya les había contado más o menos esta historia pero por ahí hace unos años en un trabajo que yo tenía era la productora de un programa y este programa tenía varios productores uno dos tres productores yo era la de un par de estas emisiones y el jefe era híjole ¿cuál será mi villano? ¿el jefe o el otro productor? bueno ustedes los dos el jefe decidió hacer esta esta dinámica súper sana laboralmente hablando de amigos de ustedes de éramos tres de ustedes dos solo se va a quedar uno ¿cómo vamos a decidir quién? el que tenga bueno mejores resultados vamos a poner aquí una carrera de caballos y el que llegue primero a la meta se queda con la chamba de los dos el otro se despide faltaban tres meses digamos para llegar a la meta marcada en ese pizarrón yo era el caballo negro él era el caballo café y pues vámonos ¿no? él tenía ya un año en ese trabajo yo dos meses cuando me pusieron a competir así ¿no? entonces yo dije bueno pues vamos a chambear obviamente él tenía una ventaja sobre mí porque tenía más experiencia laboral más años conocía mejor al jefe y tenía todos los respaldos de todo en un disco duro se trataba de hacer cápsulas de hacer diseño de audio de hacer piezas entonces necesitaba música efectos la 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 él me robó mi disco duro en donde tenía todo en donde tenía todo un día me fui a comer ¿él te robó? o sea él sí sí después me lo dijo alguien más yo me fui a comer y cuando regresé sin disco duro no podía trabajar perdí todo el día toda la tarde ¿cuántos años tenía? 11 yo tenía a ver esto fue como en el 2007 pues yo tenía como 23 él tendría como 27 o sea no ¿qué pasó? ¿qué pasó? no man sí ahora debo decir que no sé en qué esté ahora en su vida pero yo creo que el karma así se lo cobró murió no, no murió está a punto no, no murió no, no murió no, y no le desó la muerte moni murió ¿murió? no, era broma bendito, bendito se hizo pastor lo que sí es que eventualmente un par de años después de eso me escribió para pedirme chamba o sea para decirme oye yo sé que tú trabajas acá recomiéndame no sé qué ¿neta? ¿qué? sé mala recomiéndale recomiéndale en tu anterior proyecto no, en el otro ajá sé mala oye pero les voy a decir algo para aquellos que su peor villano de la vida real son sus deudas y necesitan un dinerito extra ¿qué hay que hacer? yo tengo la solución a ver no se preocupen si su negocio no va todavía como querían dejen de preocuparse y empiecen a ganar dinero extra para hacerlo crecer yo tengo la respuesta ¿cómo? con la aplicación de movilidad de BIT puedes manejar medio tiempo y ganar hasta 10 mil pesos siendo tu propio jefe híjole es que luego los jefes son los peores villanos entonces tú eres tu propio jefe mejor además tienes incentivos bonos exclusivos para conductores y con eso se puede ganar aún más entonces entre más manejes más ganas solo con la app de BIT puedes ver el destino del pasajero antes de aceptar el viaje y entonces dices si me conviene irme para allá mejor no mejor no me alejo tanto así además siempre manejas con seguridad con confianza y la app cuenta con soporte para el conductor para ti 24 horas 7 días a la semana regístrense ya en manejacombit.mx a ver les repito manejacombit.mx y descarga la app BIT Conductor sigue los pasos y listo a ver acuérdense BIT se escribe B-E-A-T ya está muy bien y sabes que te voy a decir algo Mónica es que me encanta siempre porque yo todo lo vivo a mí me gusta entonces yo hablo con los conductores de BIT y siempre les digo ¿qué tal les va? oye está bien y están todos contentísimos están contentísimos me pone muy de buena por eso dan ese servicio fíjate se les nota que están de buenas muy bien 8 de la mañana con 54 minutos si usted es conductor de BIT y nos está escuchando en este momento mándenos un tuit escuchen esto mándenos un tuit con el hashtag hoy en Six Radio y nosotros le vamos a regalar una sonrisa y ya no hay nada más nada más bonito y honesto y del corazón claro mira si me dices que vas a meter una sonrisa a la chicanasta te monto un pollo pero una sonrisa macabra no chiqui una sonrisa como la de las fotos que nos tomaron en el periódico oye no le cambien regresamos todavía hay Six Radio para son las 9 de la mañana con un minuto y vamos a cerrar este tema de los villanos de la vida real con una última ronda de tequila claro que sí de tweets hace crean órale oye 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 pero antes de que terminemos con nuestra ronda de Six Stories quiero decirles que en un momento más se jugará en este programa no digas que no te dije eso es todo así es que no lo puedo jugar pueden jugar está muy bueno el día de hoy y además como ustedes saben o si no saben se los platico apenas llevamos una ganadora que recientemente es decir el pasado viernes una ganadora digamos final de la primera etapa el pasado viernes su regalo se hizo realidad o se lo se lo hicimos en realidad todos porque fue una convivencia cena con los Six Radio que en realidad no fuimos Six fuimos fuimos que este ocho porque fue señor Cortinilla y fue Bri producción así es que nos la pasamos increíble con Karina con su esposo cenamos delicioso Jonathan Jonathan su esposo y realmente fue una convivencia de carcajada de jijiji de pásame el taco la piña no sé qué mucho taco y aparte Karina de preciosa de verdad porque nos llevó regalito este platico increíble así es que estamos buscando con quién será su historia de amor también compartimos con ellos la emoción de la pasión yo voy a decir Tamara doblemente preciosa porque nos llevó chocolates a todos ese detalle escuchen y sacó empezó a repartir chocolates para todos y cuando llegó a mí me dijo toma tus chocolates pero como sé que no te gustan los chocolates te traje también una bolsa de orejitas de azúcar es un amor de verdad he estado súper pendiente por eso es que tienen que jugar no digas que no te dije en un momento más porque estamos buscando al siguiente ganador con quien hacer una convivencia una cena un gel pero ya saben como bien hemos dicho Karina dejó la bar alta entonces tienen que traer también regalos por favor por favor y hay historias así chistosas 55-70-90 05 exactamente 55-70-90-05 para que marquen la cabina y concursen en un momento más mientras vamos a terminar con nuestras historias de la vida real igual antes antes de seguir con la ronda estoy totalmente como muchos como muchos han dado cuenta ahorita en las redes sociales está impregnada de las versiones ancianeadas o sea como el como te verías de viejo viejísticas de todo mundo esto se hace con una aplicación que ya tenemos aquí y ya tenemos el acercamiento a como nos veremos en el año dos mil que veinticinco en el año dos mil cincuenta yo creo yo en el cincuenta o sea yo todo el botox que me he puesto o sea veo en una foto ha sido vamos acabado no puedo creer esa aplicación ahorita en arroba sigradio fm en instagram vamos a subir todas las fotos de nosotros viejos incluye hombre cortiña que está rarísimo chiquichicardo versión decrépita yo menos pelo que nunca mónica ya toda así seca ahí por dentro tomás trasver y ahorita también vamos a buscar una buena foto de tamara tomás trasver es este sigue hermoso no no demacrado de setenta años ya no sabes a quien se parece un poco pero un poco solo al papá de facundo puede ser un poquito también es como galanzón entonces vamos a subirlos todos a arroba sigradio fm en instagram importante síganos de una vez nos siguen ahí van a ver las fotos de viejos y la de frankie está agadísima sí está muy bueno continuamos con el mundo pero si hay diferencia sí no mucho oigan bueno cerrando con el tema de villanos de la vida una rondita de tweets por ejemplo niño botellas dice hoy en six radio mi más grande villano es el dinero me odia nunca está conmigo apenas lo gano y se va ay maldito oye escribe demonios 74 con el hashtag hoy en six radio tuve una jefa que toda la vida le hacía su chamba o sea él hacía la chamba ella y se colgaba de mi trabajo después por un error de que no revisaba lo que entregaba cometimos un error y por eso pidió mi baja al mes que me cambiaron a otra área para que no me corrieran le dieron de baja a ella ya ves el karma exacto te digo que sí pero Tamara a qué hora cuánto tiempo pasa no sé cuánto tiempo pasa pero yo estoy segura que lo que más satisfacción nos da de que les llegue el karma sería ver cómo les llega el karma eso es si no como que dices quién sabe qué pasó y ya vale por un agujerito qué pasó si no te puedes conformar con solo ya el karma puede ser antes del 2020 por favor yo también lo estoy pidiendo antes de que me vea acabado como en la foto esta ya quién más listo terminamos entonces con las historias de villanos de la vida no esperemos el karma creo que hay que seguir continuando con la vida y ya que el destino depare lo que quiera para nuestros villanos vamos a ir a una canción maldita despedida de Reik esta no la tendremos que poner al final maldita despedida es que estamos con todavía el sentimiento de maldita despedida es que ahorita va bien no digan ya escribió Karina en el Twitter y dijo ¿qué dice? dijo el nuevo o la nueva ganadora la tiene difícil me tiene que superar ¿no es así Karina? tranquila no sí fue muy grato estar con ella con su esposo sus historias y todo y de verdad que nos la pasamos súper bien el viernes yo le mando un saludo especial a Jonathan que me cayó increíble oye es que cuando contó su historia de cómo se le declaró nos traían la baba ustedes no la oyeron porque estaban lejos de él pero era como un y entonces y decíamos y entonces ahí no ahí no todavía no y entonces la 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 y estábamos solos y entonces ya no tampoco y ella decía así me traía a mí también o sea qué onda de todos modos también yo pido y hablo en nombre de mis compañeros pido que traigas también un sabes un jueguecito para nosotros para nuestra ansiedad porque vemos cómo concursan los demás y nosotros nos quedamos como ¿no? ¿tú crees? puede ser bueno 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 va ahí te lo dejo lo aplicamos en un día se hace se hace un día yo puse a Mónica y lo hizo fatal ¿eh? Mónica ¿qué onda? pero una vez lo hice muy mal y otra vez lo hice bien Tamara también tú nomás te acuerdas de la que me preguntaste canciones de Luis Miguel y yo bueno para aquellos que no sepan de qué se trata no digas que no te dije les voy a comentar justamente cuál es la técnica o la táctica de este juego tienen que ser rápidos pero tienen que fluir si cierran sus ojitos se concentran y se van pero mira como hilo de media como dicen por ahí porque yo les voy a dar un lugar o una ¿cómo se dirá? una categoría específica y les voy a pedir que me digan 10 cosas que se pueden encontrar en ese lugar claro no digan que no les dije que dos de esas dos de una de esa lista o de esa categoría no se pueden decir no van te voy a poner un ejemplo con Chiquichicardo muy bien ¿estás listo para jugar? ¿ah yo? sí ay 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 no me lo esperaba no me lo esperaba espérate espérate vale está muy fácil es que el otro día está muy fácil venga ¿cómo se dice? bullying ¿cómo se dice? no puede ser no puede ser no puede ser no sé tío yo sí ¿por qué? otra vez mejor ¿no va a pasar? además nube negra no es nube negra lo que pasa es que el otro día lo tenía reciente y lo dije pero no es nube negra podrías haber dicho gritan muy bien qué horrible pero te vas a deshacer un día pero Tommy me distraje ¿dijiste dos cosas que no diga? no a él no le dije dos cosas y aún así aún así exacto estaba más fácil con todas las cosas que tiene malditos nervios pero Chiqui es la primera vez que jugaba exacto te voy a pedir Mónica que tomes el tiempo porque voy a preguntarle a Pepe espérate espérate dame un segundo conste que estas categorías no son las que están esperadas para la gente que va a marcar estoy lista Tamara estoy lista la gente que va a marcar al 55, 70, 90, 0, 5 tiene otras categorías que son mucho más fáciles no nada más es de conocernos a nosotros sin embargo pues nosotros los conocemos muy bien hay que espere la llamada que espere la llamada no ok ok entonces voy a esperar voy primero obviamente con el Six Fan bueno ay que alivio bueno hola hola ¿quién habla? Pepe Pepe bienvenida que gusto me da que este seis no digas que no te dije le voy a pedir a Pilinga 2 que tome el tiempo ajá para que tú Pepe puedas participar la semana pasada ya tuvimos un participante que está esperando a la final así es que espero que pues la final sea contra ti Pepe y podamos irnos a cenar contigo ahí te voy sobre todo porque ya tenemos hambre exactamente estás lista ¿verdad? sí ok va quiero que me digas en diez segundos cierra tus ojitos concéntrate diez caricaturas excepto pica piedras y don gato adelante diez caricaturas los super sónicos scooby doo los picap ah los picap piedras no tiempo no me lo puedo creer cuac 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 tus caricaturas estaban muy fácil o no o te pones nerviosa Pepe ese es el asunto ¿cuál hubieras dicho? a ver ahorita sin presión super sónicos scooby doo ¿qué más? ya no ni con tiempo Pepe ni sin presión Pepe te mando un abrazo un abrazo ay bueno ¿a qué juego le queda jugar? porque ya lleva dos juegos Pepe jugados y no ¿verdad? y no ¿eh? bueno a ver entonces Mónica vas a tomar el tiempo en esta ocasión va a jugar pilingados estoy lista vas a decirme diez características de Mónica ahora ordenada pecosa bailadora manitos de tiranosaurio Rex este grita no pasa nada le gusta reírse le gusta cachondear con Rubén Espoza ¡tiempo! ¡muy bien! 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 ¿qué fue eso? tú vas a ir a la cena retira a todas todas manitos de tiranosaurio Rex en las más ya van dos veces que juego y luego me voy en la moto y voy como lo dije esto nervios así es así es bueno 55709005 porque aún puedes ser la persona que va con nosotros a la cena de Six Radio bueno hola 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 Hola, ¿quién habla? Leonardo Fabio. ¡Leonardo Fabio! Me encanta, Leonardo Fabio, que hayas marcado. Espero que estés listo, espero conocerte pronto, que nos vayamos a cenar todos juntos, ¿ok? Ahí vamos. Ya está. Quiero que me digas, por favor, Leonardo, 10 películas de terror, sin contar El Exorcista ni Chucky. Adelante. Anabel 1, Anabel 2, Anabel 3. Muy bien. Pesadillas en Infierno 2, Anabel 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 2. Ahí, ¿verdad? Pensé que ya va a ser 10, 15. Quiero decirles que aún así, con 4, está pasando a la final, ¿sí? Porque tenemos otro, o más bien a la semifinal, tenemos otro semifinalista. Así es que Leonardo, no vayas a colgar para que tomen tus datos, ¿vale? Ah, creo que ya se lo mando. Sí, ya se lo mando. Ya se lo mando. Sí, ya se lo mando. Muy bien. Ya sé que ya hay alguien más en la línea, es 55, 70, 90, 0, 5, pero ¿y qué tal que Tomás Estrasberg juega ahora? No, primero los Six Fans y terminamos con Tomás Estrasberg. ¿Hay llamada? ¿Hola? ¿Hola? No hay llamada. ¿Vas, Tomás? No, no, no. Hola, no, sí, no. Bueno. Eres malo. Bueno, ¿vas, Tomás? Sí, claro. Ok. Uy. ¿Nombres de mujeres que has conquistado en Paula Spa? En Paula Spa. Ok. ¿Estás listo? Sí, estoy listo, estoy listo. Quiero que me digas 10 características del hombre cortinilla ahora. Le gustan los boleros, se peina con gel, se peina para el costado, usa camisas de jean, grita muy mal la risa maléfica. ¡Tiempo! Tomás cuatro, cinco, dijo. Cinco, cinco. Cuatro. Sí, es que de repente... No, tío, te quedas. Sí, te quedas. Los nervios, es terrible. Sí. Ahora entiendo el público. Ahí está, ahí está. Bueno. Bueno, estamos jugando, sí, quién es. Bienvenidos a No Digas Que No Te Dije Quién Habla. Hola, soy Fer Rodríguez. Hola, Fer. Bienvenida, Fer. Mi Fer querida. ¿Estás lista, Fer? Ay, con mucho gusto de escucharlos. Ay, me encantaría que nos escucháramos, pero mira, así, sentados, comiendo algo rico. Y con la noche, disfrutando, o sea, en la convivencia y que tú seas la ganadora. ¿Estás lista? Por eso estoy marcando. Eso es todo. ¡Olé! Bueno, pues, Fer, ahí te va. Pon tu mente tranquila. Piensa esas veces que has ido a... Quiero que me digas 10 juegos de parque de diversiones sin decir montaña rusa ni carrusel. Ok, este, el kamikaze, el, la, ay, el bongi, no. ¡Bien, papá! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, los nervios, son los nervios. Sí, sí, sí. Y eso que tengo aquí afuera, un parque de juego de diversiones. ¡Ay, y nada más había que voltear a verlo! Sillas voladoras. Tren fantasma. Los chocones. Los carros chocones. La casa de los espejos. Pero es que Hugo lo dice así, tan así, pero marca y ve, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. El ricón de los trancasos. Fer, te mando un abrazo. Y bueno, Leonardo pasa a la siguiente etapa, esperando que sea él o no sé, nuestro compañero que habló la semana pasada. O Anabel. O Anabel 4, en una de esas. Para que nos vayamos todos a cenar con el ganador de No Digas. Que no te diga. Qué bueno, por favor. No digas. Que no te diga. Muy bueno, me puse muy nerviosa, me dejó los nervios de punta. Muy franquimostrada. Hombre, es que el tiempo te sale desde el fondo. Tiene que ser así, si no, no hay pasión. A ver, a ver, Tomás, te voy a hacer una más fácil, a ver si superas. Sí. 10 cosas que encuentras en un bar y no me digas copas ni sillas. Está fácil, sí. Mesa, cerveza, whisky, tequila, ron, licor, apoyabasos, vasos. ¡Cierro! ¡Ah, mucho mejor! ¿Licor? ¿Quién eres, mi papá? ¿Licor? ¿Licor? ¿Licor 43? ¿Sabes qué? Es mucho más fácil, me acabo de dar cuenta, lugares y cosas que características. Más fácil visualizar. Por eso a los Six Fans les dije, no características de ustedes, obviamente, sino de un lugar porque es mucho más fácil. Bueno, que Karina ganó con tacos, categoría tacos y categoría hamburguesas. Así que vamos a comer tacos así, hamburguesas, hamburguesas. Ay, no me hablen de tacos, no me hablen de tacos. Licor y luego apoyabasos. Apollabasos. Apollabasos. ¿Cuál es ese problema? Y luego... ¿Cuánto te dijera? Minas. Minas. Minitas. Y luego minitas. Cremeritas. Ligue, ligue. Mano millote. Bombachas. Creceras. Refrigerio. Nueve de la mañana con veintiún minutos, esto fue No digas que no te dije. Vamos un corte. Vamos por unos licores, vamos por unos licores. Vamos por unos licores. Vamos por unos licores bonitos, vamos por unos apollabastos. Al regresar, mexican tickets, mucho más, jiji, jiji, pero sobre todo, jajaja, no le cambia, ahí venimos, esto es Six Radio. Tami. Dígalo. Es que me agarró de premio. Mi mamá me mandó un mensaje de vos diciendo lo parecido que nací yo con respecto a Miranda. Te lo voy a pasar. Hola, hijo. No sé si podés atender, pero quiero que escuches esto. Vos naciste en condiciones iguales a las que le pasó a Tamara. Me dijeron que tenía que esperar como cinco o seis horas, que faltaba. Pero una enfermera me miró y me dijo, yo te creo a vos, yo sé que lo que vos decís es que ya está por nacer, es cierto. Me llevaron a una habitación y a los diez minutos casi se te me escapás por el inodoro. Me llevaron entre dos enfermeras a la cama de la habitación, trajeron una chata, que ya sabes para qué es, llamaron a una médica que cruzaba la calle, que entró con dos gazas, una en cada mano y me dijo, vamos, puja, pum, y vos naciste arriba de la cama, hijo. La verdad, fue un parto extraordinario igual, pero es lo que le pasó a Tamara. Así tal cual, así de nuevo, así de... Me había contado que la chica dijo, no, no, te falta, te falta, tranquila, así como sobrándola. Ay, te mando un saludo a tu mamá y mira qué emoción me va a escuchar. Sí, me encanta, suena como un personaje. Sí. Todas las mamás son personajes. Yo tengo un consejo para tu mamá. A ver, bueno, no, no se lo voy a dar yo, mejor vamos a echar esto. Estos son los sí consejos de Shiki. Yo sí tengo consejos. A ver, a ver, a ver. Hacía mucho que no hacíamos esta sección, la verdad, y la vamos a hacer hoy porque se me han juntado muchísimos, muchísimos sí consejos personales de la gente. Hay algunos que son, pues, de belleza, otros de cocina, y entre todos he elegido los que más yo creo que pueden encajar aquí. Entonces, hay algunos muy simples, ¿no? Hay algunos muy simples que, ah, eso ya lo sabía. Y hay otros muy complejos que no los he utilizado porque explicarlos en radio, pues, me resulta un poco difícil. Entonces, bueno, agarren, agarren pluma y papel, ¿no? Que les voy a dar unos chicos hijos. Sí. Entonces, vamos a arrancar con este. Este es muy, muy menso, ¿no? Podríamos decir muy tonto, pero nos puede salvar en algunos momentos. Cuando ustedes dicen, quieren… A ver, ¿quién lo hace primero? ¿A qué juegan? Al Chinchampu. Chinchampu. Ajá. Ah, Piedra, Papel o Tijera. Ok. Disparejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno, por ejemplo, van a jugar ahora Tomás y Pilinga, ¿vale? Van a jugar a Piedra, Papel o Tijera. Ok. Entonces, allá van, allá van y… Chinchampu. ¿Piedra, Papel o Tijera o Chinchampu? Es lo mismo, es lo mismo. Ah, no sabía. Piedra, Papel o Tijera, Chinchampu y lo mismo. Venga, va. Y Piedra, Papel o Tijera. Ahí está, pum. Ahí está. A ver, cabe mencionar que Tomás puso… Sí, sí, cambió, cambió en el aire. No sé cómo es. ¿Hulgar arriba? Es que Chinchampu, ¿qué es? Mira, ¿por qué no jugamos a Piedra? Venga, la van a jugar Mónica ahí. Es que te voy a decir que… Te voy a decir que esto es algo muy local. No. O sea, en algunos lugares se dice Chinchampu. Si, local del mundo. En otros… No, Piedra, Papel o Tijera. Y que también casi se va por el inodoro. Claro. Nació como muy deprisa. Mira, Tomás, mira, para los que quieran ver cómo jugamos Pepe y yo, Facebook Live. Venga, va. Un tres, dos… Chinchampu, Chinchampu. Ya perdí. Ok, pues ahí está. Yo saco piedra, yo Tijeras, perdí. Hay consejo para eso. Hay un consejo para eso porque todo el mundo suele sacar piedra por la manera del puño, supongo, ¿no? Entonces, si quieres ganar desde el principio, saca papel, que nadie saca, y te lo llevas. ¿En serio? En serio. A ver. ¡Órale! Chinchampu. Ganamos los dos. Entonces, ahí les va. Sé que es muy simple, pero te puedes salvar de pagar una cena, de quién lleva a casa a quién y todo este tipo de cosas. Ahora, Chiqui, tengo una pregunta, porque no nada más se trata de que tú traigas un consejo. A ver. ¿Qué pasa si es disparejo? Jugamos los tres. Tomás, Pepe y yo. ¿Disparejo es arriba o abajo? Ok. A ver. Esa no lo sé. Otra emisión ya. Es nuestro programa el lunes. Otro país, por eso. Dispare y ya pones arriba o abajo. Ahí está. Pero bueno, no me estropees, la seco. ¿Vale? No venía preparado con esta… Pero, Chiqui, nada más se trata de que digas, en la siguiente emisión se los voy a decir. Venga, va, pregunta. Es un secreto que no repararé hoy. Chiqui, pero para Disparejo, si juegan tres, ¿cuál es el consejo? En la siguiente emisión, te lo diré. Bien. Ok, ahí está, ahí está. Entonces, vamos a hablar de otra. El otro día hablábamos, Tamara, de que Ernesto, en momentos… Sí. ¿Cómo se dice? En momentos… Álgidos. Sensuales, pasionales. No, no, no. En momentos que no se tiene por qué reír, se ríe. Se ríe. Ah. Por nervios o por lo que sea. Por nervios. Y basta que digan, no te rías. Yo me acuerdo una vez, mi padre, que nos estamos echando la siesta, en España es muy típico lo de echarte la siesta, o sea, quiero decir. Y en verano, a los niños es obligatorio. Sí. Terminas de comer y te echas la siesta. Dos horas de siesta, sí o sí. Es obligatorio. Qué buena costumbre. En verano, para un niño, es como, quiero jugar, no quiero estar tumbado en la cama. Entonces, sonrisas, ¿no? Con tu hermano. Sí. Y mi padre estaba, ya callaros. Callaros, de estas risas de nervios. O sea, más te dicen, más te ríen. Más te ríen. Claro. Entonces, de repente, dice mi padre, como me levanto, os meto una hostia, os rizo el pelo. Claro, imagínate, imaginarnos que nos daba una hostia, mi padre, un bofetón. Ah, que os rizo el pelo. Que os rizo el pelo. Entonces, imagínate solo, de imaginarnos los hermanos con el pelo rizado, entonces fue más risa. Bueno, nos cobramos por todos los lados. Entonces, este es un consejo para Ernesto. Lo que tiene que hacer para estos momentos de risa en un funeral, en una entrevista, es agarras. Te voy a decir antes, así como el ejemplo perfecto de lo que le pasa a Ernesto. Estamos en junta con la maestra y nos está hablando precioso de nuestra hija, ¿no? Y entonces, él, o sea, a mí se me acuan los ojos de lo que nos está diciendo. Y él, para no, que no lloraron, no le salga la lágrima, no le salga la lágrima, empieza a reírse, a carcajar, o sea, la maestra toda sentimental de esta niña, porque mira que la inteligencia emocional y él, o sea, yo así, te callas, o sea, la maestra está hablando seria. Y la maestra voltea a verlo así como, este hijo de la cosa, ¿qué onda? Me está jodiendo el momento más bonito. Que me preparé. ¿Qué debe de hacer? Pues lo que tiene que hacer es muy fácil, está al alcance de todos, agarras aire. Y te vas corriendo. Lo contienes, lo contienes, lo contienes, y no sé por qué se te quita toda la risa y las ganas de reírte ya en un futuro, por lo menos en una hora. ¿En serio? No, eso ya sería horrible. No, no, no. Entonces, bueno, no sé, pero es el que tenemos ahora al alcance de la mano, que nos sirva de conejillo de indias a Ernesto, ¿va? Porque no lo he probado esto. Oye, necesitamos que nos dé su retroalimentación, ¿eh, Tamara? Sí, Ernesto lo voy a decir. ¿Cuándo les toca junta con la maestra? No, ya, para que entremos a clases, pero en algún otro momento seguro se pone nervioso y entonces en lugar de llorar o lo que sea, ría carcajadas, no entiendo eso. Yo siento que las demás personas piensan que se está burlando, ¿me explico? Sí, puede ser, puede ser. Entonces, ahí les va otro. El otro día, ¿qué he contado esta mañana que me pasó? Te fuiste, ah, no, comiste tacos con cubiertos. No, eso es otra cosa que, por favor, es un consejo que les voy a dar también. Esto ya es personal. No era lo que iba a decir. Es un chico consejo real. Él tiene un fin de semana divino, maravilloso. Y fíjate que fui al Desierto de los Leones el domingo y me dice, Tomás, no te imaginas las fotos que me hice. ¿Qué si posando con un árbol? ¿Con cara de chiquito, no? ¿Qué si no hace cuánto? ¿Qué si? Con cara de chiquito de rato, ¿no? Bonitas. Pero se me ocurrió poner una en mi Instagram. Sí. Una que la vi con tanto colorido, con tanto bonito, con tantas mis quesadillas en el plato. Ajá. Entonces, ¿qué lo puse? ¿Qué pasó? Pedí quesadillas. Lo más normal del mundo. Pedí quesadillas, pedí una gordita de chicharrón, que se la antojó a Abraham. Entonces, había cubiertos en la mesa. Yo me hago la foto con mis taquitos, no sé qué. Y digo, ¿qué amor siento? ¿Cuál es tu quesadilla favorita? Blah, 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 blah. Y salgo con cubiertos. Comiéndote la quesadilla con cubiertos. No, Tamara. No, Tamara. O sea, como si hubiera salido, ¿qué te digo? Ahogando a un bebé en el agua. ¿Por qué? No manches. O sea, todas las cosas que me dijeron, deja de burlarte los mexicanos. ¿Es neta? Y yo digo, pero bueno, por favor. Y ya hubo un momento. Al principio contestaba como de, pues sí, es que pedí una gordita. Y ya otra vez, sí, es que fui al baño y no me lavé. Sí, ya cada vez me iba quemando. O sea, que dice uno, no sé qué dijo de los mexicanos. Y a mí me toca mucho sola fibra. Porque llevo a México. Como si tú no los quisieras. ¿Quién lleva una Frida tatuada en México? Yo. Él o yo. Una petrita. O sea, de verdad. Entonces, de repente, que pusieran cosas absurdas, me tocaba. Y ya hubo un momento. Y digo, mira, a ver, voy a dejar tu mensaje para que leas lo menso que se lee. De verdad. Digo, mira, si vas a España y comes una tortilla de patata con los pies, ¿sabes? No pasa nada a los españoles. No les pasa nada. Tú puedes comerla como tú quieras, con palillos chinos. No sean menos, neta. De verdad. O sea, que qué. Entonces, digo, por favor, digo, qué más saco que lo coma. Aparte de que se tomen el tiempo de escribir. Es que con cubiertos estás faltando el respeto. Que yo sé. Yo la como con cubiertos siempre. O sea, pero mira, en la calle, o sea, uno come con las manos. No sé, que había cubiertos, se utilizó los cubiertos. De verdad. O sea, qué tontería, de verdad. No sé, que sea de paz y amor al mundo. No sé, que mal. En fin. Pero bueno. Pero bueno. Pero tenías otro chi-consejo. Sí, ahí va. Ya se nos fue eso. Ahí ya, me quedo un chi-consejo. Irritado. Irritado. No, tengo un chi-consejo que el otro día me dieron. Esta mañana he dicho que qué perdí en un taxi. La tarjeta. La tarjeta de crédito. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Y la virginidad. Y la virginidad, pero fue en otro taxi, en los ochenta. En los ochenta. Entonces me dijeron, mira, lo que puedes hacer, chiqui, o sea, es en la tarjeta, en la próxima tarjeta, pones, si se te pierde algo así, porque hubo como seis horas hasta que me di cuenta. No tengo más la cuchara con los dientes, Pepe. Disculpeme, perdón, disculpeme. Entonces, de repente, lo que haces es que escribes cuatro números inventados atrás para que piensen que es tu clave. Y lo que hacen, los que te lo roban, la meten. Pues se la ha comido. Porque lo intentan tantas veces, ¿sabes? Entonces pones cuatro números que no sean los de tu clave. Falso. Y así lo que hacen es, pues de repente. Está muy bueno. Entonces, ahí les va. A ver, no conté esa parte, espérame, espérame. ¿De dónde los pones? Los pones atrás, al lado de tu firma. Pues pones en pequeñito, así como, no quiero que lo vea el ladrón. Y pones siete, ocho, siete. Ay, he dicho el mío. No, no, no. Ay, qué bueno. No, no, no. Pones ahí como cuatro y entonces vas al cajero, lo meten, pim, pam, pum. Y dicen, pues no es, lo habré metido más, lo habré metido. Y entonces se la trae a la tarjeta. Se las come. Exacto. Exactamente. Ahí les va. Va otro consejo, va otro consejo. Te compras unos audífonos. Todos queremos, estos audífonos se escucharán bien, se sonarán bien, ¿no? Entonces, de repente lo que haces es, Pepe, por favor. No, te estoy escuchando. Dale, dale, dale. Es importante, es para una con la toma. Ah, vale, 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 vale. Vale, entonces, lo que he dicho, como, tranquila. Entonces, unos audífonos, te compras unos audífonos, Tomás. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué pruebas? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué suene bien? Una canción, para que suene bien. Ok. ¿Cuál es? Ay, a ver, ¿cuál? La de David, Michael Jackson. No. ¿No? ¿Como música clásica? No, no. Es una canción donde tiene toda la gama de altos y bajos, tanto la voz como la música. Exacto. Exacto. No, ahí está. Es la canción para darte cuenta si esos audífonos son buenos o no son buenos. Yo pensé que la voz de los placos de tripa es mejor, ¿eh? También. Yo pensé que era, cántame, Mau y Ricky. No, no. Ahí les voy otro consejo que no sé si tu abuela, ¿qué pasa cuando cortan cebolla? Lloras. 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 Este es un consejo que no se lo recomiendo a las abuelas, no me las imagino, la verdad, a las señoras mayores, pero lo que haces para que no llores, para que no llores, a lo mejor tanto es, te metes un chicle en la boca y lo masticas. ¿A poco? Y lo masticas y. No, las abuelas no. Es que a la abuela le puede quedar la dentadura pegada. Exacto, no tiene dientes ya. Si se lo traga o no tiene dientes, entonces, bueno. Entonces, ahí les va este consejo. Entonces, ya saben, utilicen un chicle para cortar cebolla. Ok. Correcto. Un truco, si quieres saber si en tu casa muchas veces, tú no, Pepe, pero bueno. Pero, pero, espérame, lo del chicle, ¿y qué, por qué? Lo masticas y no sé. No preguntes por qué. Disfruta la magia de las cosas. ¿Qué es lo que va a soltar? Saber, quiero saber. No saben. No, lo que va soltando la cebolla y lo absorbe el chicle. El chicle. Tiene que haber ahí una fusión. Inventale algo, chiquito. Algo físico. Ya, que me encantaría. No me saben. Es algo de la química de la hipófisis. Entonces, va otra muy fácil. Los que vivimos con, yo tengo el Miami, entonces, muchas veces uno llega a casa y dices, por favor, que no haya nadie, por favor. ¿Hola? ¿Hola? Y nadie contesta. Entonces, para una forma de saber si hay alguien en casa o no es, cortas el wifi. Cortas el wifi y te salen de, sí, oye, no hay red. No hay. Entonces, ya estás en casa, desgraciado. Se cayó el internet. Entonces, bueno. Y ahí les va otra cosa que yo la estoy viviendo porque sí estoy enganchado. A ver. En comprar online. Estoy enganchado. Entonces, de repente, tengo tiempo libre. Me meto a las tiendas y empiezo a buscar ropa y compro, y compro, y compro. Ahí les va un truco. No funcionan todas las tiendas, ¿eh? A ver. Pero me he dado cuenta. Ahí te va. Tú te vas a la tienda que quieras comprar. Sí. Entonces, te vas y empiezas a meter cosas en el carro. Correcto. Un pantalón, una blusa y una gorra, ¿no? Lo lanzas al proceso de compra. Sí. ¿No? Está bien. Y abandonas la tienda. Adiós, idiotas. Antes de pagar. Ajá. Pum. Abandonas la tienda. ¿Cómo sin pagar? O sea, no lo compras. No lo compras virtual. O sea, lo encargas, pin, pin, pin. Lo lanzas, pero no lo pagas y te vas a salir. Te lo metes a tu carrito y luego te sales. Y te sales. A los pocos días vas a recibir un mensaje recordándote que tienes un cupón con cosas que no has llegado a pagar y con un descuento para que lo hagas. ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Ese está muy bueno! ¡Ese es muy bueno! Porque de repente, sí, o sea, pasa como en el 80% de las tiendas. Ha habido algunas que he dicho, ya les cuento. ¡Mientras el idiotas! No me lo envían. ¿Qué creen que son mentos o qué? Entonces, bueno, yo tengo dos consejos míos, que esos ya son personales, que es las mejores experiencias en mi vida han sido fuera de la zona de confort. Ahí se lo dejo. Ok. Entonces, las mejores cosas muchas veces piensan que están como en tu casa, en tu trabajo. En el cuadro de la calle con lluvia. Eso es fuera de mi confort. Totalmente experiencia que merece la pena. Y otra, por último, hay dos grandes cosas para tener éxito. Sí. La verdad. Una es que no cuentes todo lo que sabes. Ok. Y ya. ¡Ándale! Y no vamos a decir la otra. La otra no está contando todo lo que sabe. ¡Guau, guau, guau! Oigan, espérate, antes de que nos vayamos a una canción, Julio García escribe que hoy es el cumpleaños de su novia, que cumple 27 años, y es... Córtala. MBZ, ¿qué significa esto, Tomás? MBZ. Médico veterinario sototecnista. Muy bien. Gracias. ¡Felicidades! Se llama... Mariela Cepeda. Mariela Cepeda. Mariela, muchas felicidades. Te mandamos un abrazo y de la misma manera le mandamos un abrazo a Atali García, que cumple cuatro años el día de hoy. Muchas felicidades. ¡Felicidades! Aparte de su papá, Neto. ¡Felicidades! ¡Qué cumpleaños más Neto este, ¿no? Luis García. ¡Qué felicitación más Neto! Oye, vamos a escuchar una canción que el otro día les conté que me desperté tres de la mañana y la traía pegada en la cabeza. Ah, que sí, yo soy las tres. Guía del ocio, en esta ocasión, quiero recomendarles algo, Tama, que como ustedes saben, estamos en la fiebre del podcast. Sí. Mucha gente está escuchando y sobre todo mucha gente está haciendo podcast y eso no quiere decir que todos los podcasts sean profesionales ni que todos los podcasts te dejen algo. Sin embargo, ese que quiero recomendar hoy sí te deja algo y es muy profesional y se llama Así Como Suena. Es un podcast que digamos que es un podcast de no ficción. Son historias reales narradas por diversos periodistas. Este, por ejemplo, está Carlos Puig, María Scherer, Pablo Ferri, Salvador Camarena, Olivia Cerón, Luis Pablo Beauregard, Esteban Hilades, Ricardo López, quien hace conmigo el proyecto Bipolar. Y sobre todo es un podcast que me gusta mucho porque te enteras de diversas historias reales. Hay una que me gustó mucho que se llama, este, Como Acapulco Sí Hay Dos. Que imagínate, ¿ya lo escuchaste? No, a ver, pero me encantó el título. Como Acapulco Sí Hay Dos, ¿por qué? Porque te habla de aquellos vacacionistas que durante años han ido a Acapulco y que se hospedan en los edificios de estos de departamentos. Pues de gente que realmente tiene lana para tener un edificio de departamentos en Acapulco. Y la otra historia de aquellos quienes sirven, quienes ayudan en el servicio en estos departamentos. Que viven, digamos que la cuestión más difícil de la violencia en Acapulco actualmente. Que salen de estos lugares a unas horas en que ya les permiten, vamos, les permiten irse más temprano porque saben que irse tarde implica un riesgo mucho mayor. Es decir, son las dos caras. Las dos caras. Y si te cuento una vez, que una vez en Acapulco, a una dependienta de 24 horas, se me ocurrió la idea de decirle, jo, qué suerte que trabajas aquí en Acapulco, qué fuerte que vives, qué suerte y qué fuerte que vives aquí. Uy, la gente te contó. Y me dijo, yo nunca veo la playa, nunca la toco, trabajo un montón, no sé, ¿sabes? Con un calor cañón. ¿Cómo cree que están? Entonces de repente dices, no por, claro, y tienes razón. Y aparte de las condiciones climatológicas que evidentemente son complejas, a veces sobre todo en estas épocas del año, las condiciones de criminalidad y las condiciones de seguridad ahorita están bastante complicadas. Entonces imagínate ese mundo en el que hay gente que va y ve a Acapulco, el ir a Acapulco como un, vamos, este, como... Un paraíso. Sí, un paraíso, pero un salir de tu realidad para vivir en la tranquilidad, junto al mar, rico un fin de semana, te están sirviendo cosas deliciosas de comer, te están sirviendo tus chupes, o sea, dices, realmente voy a relajarme. Y aquellas personas que hacen posible esa realidad están viviendo en muchos casos un infierno. Bueno, narra este podcast, que es solo un capítulo de muchos que hay, de historias diversas, este, como una de las mujeres que trabaja en este departamento, este, por ejemplo, perdió un hermano, o perdió un familiar, o perdió un amigo cercano también por la violencia. Entonces, realmente darte cuenta que son historias paralelas que se juntan en un punto, pero que realmente te hablan de una situación completamente diferente, o sea, dispar el Acapulco de los vacacionistas y el Acapulco de aquellos quienes trabajan para los vacacionistas, se me hizo muy interesante. Luego, también, todo tipo de historias, les decía, hay un, la historia de un migrante irapuatense deportado que quiere regresar a Estados Unidos, pero ahora como golfista profesional. O la historia de Uriel Sandoval, que es acusado falsamente de tener parte en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, la neta se los recomiendo, métanse a escuchar este podcast, así como suena, y la verdad, historias hechas con una gran calidad, este, con mucha, profundidad periodística, por un grupo de profesionales, y sobre todo, historias que les permiten durante 30 minutos, más o menos, conocer más de nuestra realidad, con casos muy específicos, y a través de la vida de personas que, de otra manera, no podríamos conocer. Oye, este podcast... ¿Cómo se llama? Así como suena. 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 ¿Cuándo lo escuchas? ¿Lo escuchas por la mañana? ¿Lo escuchas yendo en el coche? ¿Sabes que hay podcasts que tienen como horarios para...? La ventaja de este podcast, en específico, de todos, pero en este en específico, es completamente atemporal. Es un podcast, yo les recomendaría, cuando tengan un momento para sí concentrarse en escuchar la historia, y dejarse, tener esta como posibilidad de, ¿cómo se dice?, meterse en la historia, ¿no? Sí, y ver esa doble visión, ¿no? Exactamente, porque si no es un podcast como de relajo, que estés escuchando ahí como de música de fondo, si es un podcast que tiene la misma cualidad de un libro. Así te va a dar atención. Totalmente, te va narrando, te va llevando a lugares, te va contando la historia, te estás sumergiendo en las realidades que te va contando. Entonces yo te diría, háganlo cuando tengan tiempo, a lo mejor el tráfico es una muy buena oportunidad. Su casa, tranquilos, como antes se consumía la radio, por ejemplo, que era historias en la radio, me parece ese tipo de contenido. Esto, una felicitación a todos, en especial Ricardo López, que es mi compañero en Bipolar y que lo hace excelente. Y un saludo a todos, la recomendación de esta semana para ya del ocio. Así como suena, el podcast lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Muy interesante. Se nos puede decir la saliva. Muy interesante, Tama, la verdad. Sé que lo voy a escuchar y después quisiera comentarlo contigo porque es el tipo de cosas que nos gusta platicar de ellas. Sí, 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 y entonces echamos ahí este pim, pam, pum, como dice Chiqui, de yo pienso, yo creo, nunca pensé o nunca creí y que te lo hacen ver ellos. La verdad es que me gusta ese tipo de cosas, así es que apuntado está mi querido Pepe, muchas gracias. Buenísimo. ¿Y por qué no lo hacemos de una vez hoy? Porque ¿sabes qué, Tama? Mañana es too late. Jessy Joy, aquí en Zigradio. Hacía mucho que no la oíamos. Mañana es too late. ¡Adiós! ¿Les digo algo? ¿Qué pasó? Yo siento como que hoy hablamos de top deep, o sea, de demasiadas cosas, de demasiada información, arriba, abajo, en medio, el corazón se me rompió, luego volví a reír. Me encantó el programa, me encantó, me encantó, me encantó, coma, me encantó. Bueno, eso. Se acabó, vaya programa, vaya lunes, qué forma empezar la semana, qué forma, qué forma, coma, ¡qué forma! 9 de la mañana con 54 minutos, siga usted en el 92.1 y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Esto fue Zigradio, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!